¡Suscríbete al canal! Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Yo soy de San Jorge En este momento estoy, bueno, viviendo acá Y me pasó el año pasado Que saliendo de mi trabajo A las 10 y media de la noche aproximadamente Bueno Está como alejado de la ciudad Está ahí al borde de la ciudad si se quiere Y tengo que ir por un camino Una calle que son como 8 cuadras Donde está llena de plantas Como que las plantas, digamos Que están de un lado de la calle Y del otro Arriba se forman como una Tipo como un túnel Si se quiere Y Bueno Salí de noche con la moto Y No había nadie en la calle Eso habrá sido noviembre del año No 2021 Sino 2020 Y Bueno Arranqué con la moto A las 4 cuadras aproximadamente Veo Entre medio de Casi llegando a la esquina Veo Lluvia Pero bueno No había una nube No había nada que Que haga que Que me haga pensar que podía estar lloviendo Pero era una lluvia que caía De no más de Aproximadamente 50 centímetros de diámetro Que caía Era muy Muy regular Desde Bueno obviamente de arriba Hacia el piso En el medio de la calle Y Yo cuando le paso al lado Veo lo que pasa Pero no No pienso Que podía ser Rápidamente Uno Va a lo seguro Y dice Bueno no sé De haber un caño Que Que pasa por arriba Y Pero no En ningún momento En ningún momento Pusieron ningún caño En una zona Donde no hay fábrica No hay nada Que pueda pasar un caño Por arriba De la calle Cuestión que bueno Todo eso lo pensé Mientras Pasaba Enfrente de eso Hice una cuadra Y volví a ver Porque me entró la duda Y cuando vuelvo Vuelvo a mirar Obviamente de lejos Y me acerco Y no No llovía más Pero lo Lo que me llamó la atención Bueno primero toqué A ver que podía hacer Y era agua No era otra cosa Pero Lo que si me llamó la atención Es que Vieron que cuando Cae Tiramos un líquido Sobre un Una superficie Como un cemento Por ejemplo En este caso El agua que hace Se va Como no tiene absorción Se va para los costados Obviamente Bueno en este caso No En este caso Se da cuenta Que era como tierra Y quedaba todo O sea como que Se absorbía todo El piso lo absorbía Y no había Agua Desparramada En los costados O sea que El círculo Estaba prácticamente Muy bien marcado Y bueno Cuando volví No llovía más Veo eso Y agarrí Me fui Y no No pensé Que podía ser Algo raro Después con el tiempo De casualidad Vi en una página Que llovía En el medio De la calle Y no tenía Explicación Y filmaban Hacia el cielo Y no Se veía claramente Que venía del cielo Entonces bueno No sé Qué será Pero Que era algo Raro Era algo raro Mi nombre es Antonella Esto pasó Alrededor del 2005 Más o menos Me acuerdo Porque mi hija La más grande Estaba recién nacida Bebé Fue en un departamento Fue en un departamento En la zona De Arroyito Había venido Mi hermana Estudiante De periodismo deportivo Que después dejó Pero tenía todo Lo que es el aparataje Para grabar Viste Y una amiga más Se vinieron a casa A tomar mate Porque yo Con la Con la nena Chiquitita Casi no salía Mucho Que digamos Así que se vinieron A tomarnos mate A casa Cuestión Mi amiga Nuestra amiga En común Con mi hermana Nos había contado Que había visto Una peli Que se llamaba Voces del más allá Y que te decía Más o menos Cómo era La cuestión Para grabar voces De De algún De algún ser Algún Ente Lo que sea Que estuviese dando Veltas alrededor Como para que quedara Grabado Que se yo Nos explicó Bueno dijimos Probemos Acá tenemos El grabador de Rosela Vamos a ver Qué pasa Y empezamos a grabar Nosotros Todo en joda Porque Súper descreídas De que iba a suceder Algo Que iba a quedar Algo grabado Viste Entonces nos explicaba Nuestra amiga Julia Nos decía Tenés que hacer Una pregunta Y dejar un espacio En silencio Y después hacer Otra pregunta Y así Dejar el espacio En silencio Como para Que quede grabada La respuesta Bueno Nosotras Cagándonos De la risa Cero Cero Seriedad Al respecto Que después Bueno No Lo que les voy a contar A continuación Me hizo que Empezara a sentir Cierto respeto Por todo esto Bueno Empezamos a grabar Terminamos La conversación Entre comillas Pusimos el stop Y retrocedimos La cinta Yo tomando Los mates Que se yo Bueno Hola Hay alguien Acá Me acuerdo Que preguntamos Hay alguien Acá Hicimos el silencio Nada Cuál es tu nombre Hicimos el silencio Y ya a partir de ahí Blanca quedamos las tres Se sintió Un grito Pero un grito Horrible De una mujer Pero horrible Que en el sonido Quedaba grabado Como si viniera Desde la puerta Del departamento Y lo cruzaba Completo No sé cómo explicarte Como si volando Esa voz Cruzara Voz Grito Cruzara por completo Todo el departamento Me acuerdo que cortamos La cinta ahí Del miedo Yo me acuerdo Que me levanté Me agarré la cabeza Como diciendo ¿Qué es lo que hicimos? Chega Está mal Está mal A partir Era en mi departamento O sea Nunca pensé Nunca pensé Viste que Nada Boludeando Yo muy piba En fin Hoy no lo haría Por ejemplo Hoy no lo haría Por más de que tengo experiencia Al respecto Y demás No lo haría Ni loca Bueno Cuestión que mi hermana Se llevó la cinta Y dice Chica Yo esta cinta La voy a romper No la tengo La voy a romper Aparte eran de los cassettes Viste Viejo No quiero saber Ver más nada Con esto No lo hagamos Nunca más Fue la verdad Una experiencia Horrible Porque nos quedamos Creo que nos quedamos Como 5 o 10 minutos Las 3 mirándonos Tomando el mate Y no volaba una mosca Entre las 3 No lo podíamos creer No lo podíamos creer Porque la verdad Que el nivel de grito Desesperación De esa mujer Que se escuchó En la grabación Fue horrible Fue horrible Fue una experiencia La verdad Que me dio Muchísimo miedo Muchísimo No lo repetiría No lo repetiría Como va genio Mi nombre es Elías Soy de Rosario Tengo una historia Que hace un par de años Par Va 10 años Ponele Fue Pasó en San Genaro Yo viví ahí Todo el tiempo Que fue a la secundaria Aproximadamente Bueno Resulta que ahí Conocí a un amigo Que me decía Que en la casa Había Había Supuestamente Como un Demonio Entre comillas Pero según él Como que era bueno O sea A mí no me cerraba Todo el tema Onda Yo soy ateo Y bueno No me Cierra tanto El tema De los espíritus Y esas cosas Sí he visto Cosas Y bueno Esta es una Obviamente Como yo era El nuevo del grupo Yo Creía Que todos decían Como que sí Que era verdad Para hacerme una joda O algo así Un día bueno Fui y le pregunté A la madre Que se yo Me dice que sí Que era verdad Y yo obviamente Seguí escéptico Todo el tiempo Hasta que bueno Pasó una noche Que estábamos Sentados tranquilos Jugando al Minecraft En la pieza De mi amigo Y bueno Estábamos ahí Y de la nada Veo que se aparece Algo Negro Grande O sea Alto como el Casi tocando El techo Que obviamente Estando todo Oscuro Salvo por La luz Que emitían Las pantallas No se veía Nada Y Se notaba Como esa silueta Más Oscura Que la oscuridad Misma Y O sea Yo Primero Obviamente Me remil Recagué Como nunca Pero No sabía Si decirle a mi amigo Che Que onda Que Que está pasando Que es eso Y Me acuerdo Que me quedé Congelado Mirándolo Y es como que Simplemente Pasó así Por el lado Nuestro Lo miró Él Me miró A mí O sea Se notaban Como que Hacían movimientos De cabeza Y siguió Y se paró En un rincón Y quedó ahí Y quedó ahí Y quedó ahí Y obviamente Yo quería salir Cagando Pero O sea Simplemente Quedó ahí Y bueno Habrá estado No sé Media hora 40 minutos Ahí parado Y yo No sabía Si decirle a mi amigo No Estaba como Muy nervioso Si mirarlo Si no mirarlo Si mirar a mi amigo Si no mirarlo Si seguir en la mía O que hacer Y bueno Cuestión que en una Miré de nuevo Y es como que había desaparecido Y fue como Ah Bueno Bueno Ya fue a seguir Y seguí en lo mío Obviamente Después al otro día Se lo dije Bueno Me dijo Si Si Viste Yo te dije Que no pasaba nada Que se Este es mi testimonio De De una casa Que yo alquilé Durante cuatro años En calle Liniers Al 800 Yo aclaro Que no soy Creyente O no era creyente En cosas Paranormales Pero ahí tengo mis dudas Ahí se comitió Un crimen De una maestra Que nunca fue aclarado Quien fue en realidad Y los objetos Se movían Se prendían Y se apagaban Algunas cosas Desaparecían Un día Un reloj de pared Voló literalmente De una pared A la otra Y a las noches En las madrugadas Se escuchaba La voz De una mujer Que llamaba A su papá Decidimos O sea Se nos terminaba El contrato Y teníamos Nuestra casa Cuando nos fuimos Mi esposo Se quedó Orando Y prohibiendo Y prohibiendo En oración Que esa cosa Que estaba ahí No siguiera Al otro día Él cayó en cama Todo un día Y abajo de nosotros Vivía un matrimonio Porque era una casa Digamos De familia Cuando le contamos Porque no a todo el mundo Le contamos esto Cuando le contamos Este matrimonio A ellos se les Abrían Y se les cerraban Solas las puertas Del ropero Las puertas De la casa Este No quiero pasar Nunca más Por ese lugar Gracias a Dios No pasé nunca más Pero Espantoso Porque aparte Uno se estaba bañando Y se veía La sombra De la persona Que pasaba No, horroroso Horroroso realmente No quiero ni acordarme Bueno Este fue mi testimonio Mi nombre es Fernanda Buenos días Me llamo Rita Y quería contarles Una de mis experiencias Es una de las tantas Que he tenido A lo largo De mi vida Bueno El tema es que La abuela de mi marido Que era un personaje Muy querido Era una persona Sumamente alegre Divertida Falleció En En su casa ¿No? En su cama Dormida La encontraron Entonces Fue como un golpe Muy fuerte Para nosotros Fue re triste Porque La extrañamos Un montón Sus chistes Sus bromas Y Resulta que una vez Fui a dormir En su casa Pero en la habitación Continua No en la que Ella falleció Y estaba durmiendo Como una siesta Y entré dormida Y entré dormida Veo que Que ella Como que Me mira Se asoma Y la vi Con su vestidito Marrón Fue muy loco Porque La vi Muy clarito Y Siempre me quedó La duda Si era entre sueño Un deseo Yo en ese momento Estaba haciendo terapia Le pregunté A mi psicóloga Porque No No estaba muy segura No creía mucho Y bueno Mi psicóloga Me dijo Que hay personas Que tienen Cierta percepción Y que pueden llegar A ver Cosas así En fin En la casa Esta Donde ella falleció Nosotros a veces Nos quedamos Con mi marido Esto fue en el 2009 Y Era Muy difícil Dormir Para mí Ahí Sentía como La presencia No sé si era Ella O otra Porque Nunca pensé Que ella me iba A asustar Digo Pero a mi marido Siempre se le sentaban En la cama Siempre se le sentaba Alguien en la cama Él Dice que es ella Pero bueno Otra noche Estábamos ahí Y se cayó Automáticamente Una lámpara Al piso Imposible Pero se cayó Y bueno Y sentíamos Un par de Cosas raras Nada Y esa fue Una de mis experiencias Hola a todos Este La razón Por la que voy a compartir Esta experiencia Entre muchísimas Que tengo Es porque Escuchando a otras Personas Que han tenido Experiencias Similares Eso me Me produce Un 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 cierto Sentido De normalidad Porque He tenido Tantas experiencias Que se pueden Considerar Paranormales Que eso me hace A veces Este Dudar Digamos En cierta medida De mi De mi Equilibrio mental Pero Pero veo Que No soy El oído Que hay muchísima Gente Que ha tenido Experiencias Similares A la mía Entonces En esta ocasión Voy a contar Una experiencia Que considero Que es una De las más fuertes Que he tenido Y que tiene Que ver Con un fenómeno Conocido En el noroeste Argentino Como Salamanca Aunque Bueno Yo no puedo Afirmar Que esto Que me sucedió A mí Sea eso Pero lo relaciono Con las leyendas Así Alusivas A eso Fue que Siendo La tarde Aproximadamente Yo subí A un A un cerro Y cuando estoy Llegando a la cima Escucho que están Cantando Escucho que están Cantando Es decir Un grupo Bastante Numeroso De personas Que estaban Como si hicieran Un mantra Efectivamente Así Como si hicieran Un mantra O Si O fuese Un canto De indios En un idioma Que yo no Comprendía Si voy a tratar De imitarlo Nomatopésicamente Si era algo Así Como Así Así Un grupo Numeroso Entonces Bueno Con cierta prudencia Me voy acercando Una vez que llego A la cima En la cima Es bastante Plano Es una pampa Entonces Voy siguiendo Con prudencia Por no molestar Si había gente Que estaba haciendo Un ritual O algo Entonces Ya era Cerca de la oración Pero había mucha luz Todavía Y entonces Cuando voy llegando Al sitio De donde provenían Las voces Veo que de ahí Había un corte Abrupto En el cerro Y de ahí Había una caída Y de ahí había una caída Como de Desde un edificio De tres pisos Cuatro Para abajo Así Una altura Así Y abajo Había una pampa ¿No? Había una pampa Así Por donde pasa Un pequeño arroyito Y bueno Las voces Venían de ahí Era muy claramente El lugar De donde venían De esa pampa Pero no había nadie Absolutamente nadie Seguían cantando Entonces Yo saqué Una cámara De fotos Esto sucedió Ya hace muchos años No había todavía La fotografía numérica Entonces Empecé a sacar fotos Así Con Con la esperanza De que de repente Algo podía salir Algo que mis ojos No veían Y cuando comienzo A sacarle fotos Empezaron a insultarme Así Con El acento De las personas Que viven en esa zona Era como si fueran Campesinos Solo que no había nadie Absolutamente nadie Bueno A partir de que Me empezaron a insultar Y con mucha agresividad Ahí No 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 quise provocar más Y me Y me fui Esa es Una de De mis experiencias Muchas gracias Ocho de la noche Con veintisiete minutos En la República Argentina Estamos en vivo En este super miércoles Veintitrés De noviembre Del dos mil veintidós Veintiséis Grados Siete décimas La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Un calor de locos Un calor paranormal Un calor Que nos invita A escuchar historias Como estas Que sonaban recién En la apertura Del programa Si vos querés Hablar en vivo Conmigo Ahora En esta noche Paranormal Ya abrimos El directo De la pop ¿Está abierto el directo? ¿Está habilitado El directo de pop? Si la gente llama Suena ahora Cero once Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Llama ahora Y salís al aire Conmigo en vivo Contándome Tu experiencia sobrenatural Tu historia paranormal O mística O inexplicable Porque no todo tiene explicación Porque este programa Y ya lo sabes En esta década al aire En nuestra casa A la pop Este programa Te va a dejar Quizá Más preguntas Que respuestas Y es un poco la idea ¿No? Cero once Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Teléfono abierto Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Llámame Hola Héctor Te escucho ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Llama al directo Y salís al aire Pero también abrimos Desde ahora Y hasta la medianoche El WhatsApp Paranormal No es el WhatsApp De la pop Le damos descanso Al WhatsApp de pop Y usamos el WhatsApp Paranormal Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Agendanos Para hablar en vivo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Y nos contás tu experiencia Pero también Algo que nos gusta mucho Es recibir Tus audios de WhatsApp Tu historia en un audio de WhatsApp Tomate un par de minutos Graba con el teléfono Tu experiencia Y envíame el audio También al mismo número Al WhatsApp Paranormal Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hace mucho que no uso mi Twitter Acabo de subir un tweet que dejé fijado en mi cuenta en Arroba Héctor Locutor Mi cuenta de Twitter que está verificada Arroba Héctor Locutor Quiero saber cuánta gente sigue usando Twitter A esta hora Ocho y media de la noche ¿Tenés la posibilidad de escribir algo en Twitter? Bueno Anda al mío Seguime en Arroba Héctor Locutor Ya dejé fijado un tweet con una foto que me saca acá en el estudio de la pop Lo que te pida Me hacen reír Eso es Largaste la golondrina Oíme Vas a la foto en Twitter en Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Es paranormal Esa foto Retuiteala o citala Y contame desde dónde nos estás escuchando En qué provincia En qué barrio En qué localidad Si querés usar el hashtag Numeral de veinte a veinticuatro Pop Radio Numeral de veinte a veinticuatro Pop Radio Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Necesito a ver quién me está siguiendo ahora Para Retuitea por favor mi foto Y comentame Desde dónde nos estás escuchando Y con quién Vas a mi Twitter Arroba Héctor Locutor Esto es en vivo Ocho y media de la noche Dale que ya empezamos el programa Desde Rosario Mandame saludos Héctor Dice Agustín Fratangelo Saludos querido Cita el tweet por favor Y contame desde dónde nos estás escuchando Arroba Héctor Locutor Mi Twitter Arroba Héctor Locutor Dale que estamos en vivo Como te decía recién Maxi Alarcón presente Arroba Héctor Locutor India veintitrés Bienvenida a India Arroba Héctor Locutor Contame desde dónde nos escuchas Karina Lofrano También se suma en vivo Hola Pauli Arroba Héctor Locutor Por si está el tweet Contame desde dónde nos estás escuchando Héctor Alfonso Mora Sani También se suma La India dice Saludos desde La Tablada Genial el programa Hola India Arroba Héctor Locutor Mi Twitter Karina dice Desde el tren Arroba Héctor Locutor Estoy en Twitter en vivo Ocho de la noche Treinta y dos minutos Ya empieza el programa Dicen por acá Los escuchamos Desde la provincia de Buenos Aires Héctor El programa es espectacular Arroba Héctor Locutor Hasta la medianoche Estamos en vivo Esteban Catalano También se suma Todos en vivo Y en Twitter Arroba Héctor Locutor Pero antes Daniel en el teléfono Directo de La Pop Hola buenas noches Hola Buenas noches Bienvenido Dani querido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Te quería contar Que yo un día Estaba Viste yo trabajo En Peo ya Y estaba con la Bici Acá yo soy de Quilmes Y estaba por Por la avenida Calchaquí Viste Y bueno En un pedido A las Dos de la mañana Pedido tranqui Que se yo Unas empanadas Ahí Jamón Queso Pollo Arme Choclo Atún Y Bueno Resulta que Iba por la avenida No estaba muy transitada No había mucha gente Si Nos pareció que entró Muy cómico Con la La descripción De cada sabor De empanada ¿No? Con Mauro Campagnolo Que está en la puesta al aire De pop Bienvenido Mauro Ya estamos Ya estamos acostumbrados Cuando viene el chiste Y no nos gusta No porque no seamos cómicos Se lo decía el otro día Diego Pérez Que me invitó a su programa Del canal de la ciudad Le decía Diego vos también sos actor cómico Yo me hago el gracioso Muchas veces Pero cuando hablamos en serio Por respeto a las personas Que perdieron un familiar Me parece que tenemos Que hablar en serio Nicolás Estás en vivo ¿Cómo te va? Víctor Buenas noches ¿Cómo te va? Buenas noches Siempre antes que nada Mi hermano Bueno loco Muchas gracias por estar ahí Te escuchamos Nos escuchamos tu historia Te hablo de acá Desde Salta Te cuento Yo de chico O sea en el edificio En el que nosotros Con mi hermana Nos criamos siempre Nunca había pasado nada Pero nunca nada Literal O sea A veces éramos cristianos Y toda la cuestión Pero o sea Nunca había pasado nada raro Y una noche Yo estando solo Serán tipo 10 de la noche Pero se tiró la cadena En el baño Pero viste Cuando vos estás solo Y sentís que tiran la cadena Así pero sola Sí O sea yo viviendo En el piso de arriba Me dio un cagazo Que no me faltaron Las patas para bajar Y así pasó En la misma noche Pasaron Dos o tres veces Pasó lo mismo Que subí Y estando un rato ahí Revisé las luces Y toda la cuestión Y se volví a tirar la cadena En el baño sola Es como que vos decís No había un porqué Digamos Y después Durante la noche Se sentía en ruido De las sillas Se cerraban las puertas O sea fue como que En una noche Pasó de todo O sea que Más allá de que Los eventos Que estás relatando Nico Quizás no son muy terroríficos La cadena del baño Las puertas Pero todo junto Te la regalo No, no Olvidate Te la regalo Lo que más me sorprendió Es que no Nunca había pasado nada Como que en una noche Pasó de todo Claro, claro, claro Che gracias por compartirlo No, papá De nada Saludos Te mando un abrazo grande Chau 8 y 35 En la noche de la Argentina Nicolás me recordó Una vez Hace 10 años Como mínimo Sí 10 como mínimo Un fin de semana Me tomé Unas mini vacaciones Y me fui a una cabaña En Colonia Uruguay Pero alejada Del puerto de Colonia Ya la verdad No me acuerdo Cómo se llamaba La localidad Uruguayos amigos Que estén escuchando Me ayudan Pero vos te tomás El buque El ferry Que te deja En el puerto de Colonia De ahí me tomé Un bondi Dos horitas Por lo menos Pleno campo Y fui a una cabaña Y fui a una cabaña Venía de un momento Complicado de mi vida Y quería estar solo Quería estar tranquilo Me acuerdo que Me fui a Uruguay Me compré un par de libros Y me interné Y me interné a pasar Sábado y domingo En esa cabaña Esa cabaña Tenía luz eléctrica Pero alimentada Por un generador Un grupo electrógeno Se escuchaba el motor Y se cargaba Con Con gasoil Creo Bueno No era No era la red eléctrica De Colonia La cabaña Estaba buenísima Y yo estaba solo En esa cabaña Me dejaron La comida Provisiones Y a la noche Me quedaba solo Me dejaban Los caseros Se iban Y yo quedaba solo En el predio Me habían explicado Quédate tranquilo Héctor Que no pasa nada No hay delincuencia Bueno Una serie de recomendaciones Para que yo estuviera tranquilo Vos sabés Que esto era pleno invierno Y había un hogar Este A leña Me habían explicado Cómo encenderlo Todo Y después me dijeron Que se mantenía solo Bueno La verdad que fue bastante Como cómodo todo Había un living Grande Donde estaba este hogar Y varios sillones Viejos Pero muy cuidados Muchos cuadros Una pared Rústica De ladrillo a la vista Digo rústica Porque había lugares Donde estaba Como mal terminada Y muchos libros Me acuerdo que Se largó a llover Pero mal Una tormenta Eléctrica Tremenda Y se cortó la luz Me habían avisado Que eso podía pasar Y tenía varias linternas Muy potentes Con pila Digamos Eran linternas gigantes Y también había velas Yo me quise hacer El romántico El nostálgico Y no usé las linternas Sino que prendí velas Porque había un candelabro De estos de película Que tenía todas las velas nuevas Entonces prendí todas las velas Y me puse a leer en un sillón Dándole la espalda Al candelabro A ver si logro Mostrarte lo que yo veía Mira yo estaba En un living muy grande Con el hogar Alenia a mis espaldas Con la mesa Y el candelabro A mis espaldas Y yo estaba mirando Al ventanal Que daba Al campo Y lo que se veía Era la tormenta eléctrica O sea Relámpagos Se iluminaba todo Y después no se veía nada El sillón daba A la ventana Porque el chiste Era sentarse en el sillón A leer y a ver Por la ventana Una y pico De la mañana Estoy leyendo Y me quedo medio dormido El sillón era muy cómodo Me hundía en el sillón En un momento me despierto Todavía no había vuelto la luz Se había quedado sin electricidad El grupo electrógeno Sin combustible Y bueno Y tampoco había tendido eléctrico afuera No había luz eléctrica Me despierto Y veo Una sombra Entre el candelabro Y yo O sea Había alguien parado Detrás mío Pero por delante De la luz De las velas Porque veía la silueta De una persona parada Como me desperté Medio sobresaltado Pensé que Bueno Es uno de estos caseros Que vino a arreglar El grupo electrógeno Cuando me doy vuelta No había nadie Entonces digo Qué raro Porque la sombra Se desvaneció Se fue la sombra Me empecé a quedar Intranquilo Agarré la linterna Ahí sí Tomé la linterna Y la tuve al lado Encendí la linterna Y la dejé apoyada En el piso Alumbrando para arriba Ojalá que pueda Darte noción De lo que yo veía La luz de la linterna Pegaba en el techo Y hacía un círculo Gigante Me vuelvo a quedar dormido Las velas se habían apagado Pero después me despierto No me puedo mover Estaba teniendo Una especie de parálisis De sueño Y veía Yo no podía girar Mi cabeza para la izquierda Pero tenía el brazo Apoyado en el apoyabrazo Desde el sillón Y veía una manito De nene Que me empezaba A agarrar la muñeca Y no podía mirar Del todo No podía girar la cabeza Para ver la cara del pibe Pero veía Por la periferia Por la vista periférica Una manito Porque además Sentía los deditos Te juro Me quedé paralizado No me salía Ni el grito No entendía Qué pasaba Pude salir de la parálisis Obviamente Miró y no había nada Pero había Marcas de agua En la madera del piso Como si alguien Hubiese entrado Desde la puerta Y hubiese caminado Hasta El sillón Donde yo estaba La historia Podría ser terrorífica Hasta acá Pero para qué Falta lo mejor Lo mejor En el ambiente Paranormal Cuando al otro día Viene el casero Y le cuento Todo lo que me había pasado Se pone a llorar Un tipo de sesenta y pico Un tipo de sesenta y pico de años Aje rústico De cinta Muy vieja Se le veía Lo amarillenta La cinta Y la caja Estaba toda sucia Con una tijera Corta la cinta Delante mío Abre la caja Delante mío Y saca un portarretrato Y me lo muestra El portarretrato Era de un nene En blanco y negro De un nene chiquito Seis años Y me dice Él fue mi hijo Él murió acá Murió cuando yo tenía Treinta y pico de años Seguramente Él amaba ese sillón Me dice Me señala el sillón En el que yo estaba Y seguramente Tenía miedo Por la tormenta Te juro que cuando me dijo eso Me puse a llorar yo con él Nunca conté esta historia Pero me parecía La noche indicada La de hoy Ocho de la noche Con cuarenta y dos minutos Voy a saludar a Loli Solo para que me espere un minuto Loli, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá Loli, ¿cuántos años tenés vos? Tengo dieciséis Epa Bueno, ¿y te gusta el programa? Sí, lo escucho todos los días Sos una genia ¿Me bancás un minuto Que hago una tanda Y hablo con vos? Dale, perfecto Bueno, ustedes también, por favor Y si quieren opinar Sobre la historia que les conté Whatsapp abierto Audios Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Te pasó algo parecido? Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres O escribime en mi Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Me escribís en mi Instagram Y yo te leo Si querés en público Y si no en privado Un minuto y volvemos No te vayas Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Ciento uno cinco Hola Buenas noches ¿Cómo va? Yo soy Gaby De La Nube El chingolo Bueno Le cuento una historia Que me pasó Que en el 2004 Más o menos Yo tenía Era pibe Había estado Mi primer laburo Digamos Veinte años Tenía Tenía un compañero Que cada tanto Había algún problema En la familia O algún Y bueno Una especie De una persona Como que Los limpiaba Le daba una mano Yo lo conocí A esa persona En un cumpleaños La verdad Muy copado Un día Lo acompañé En una casa En Becker Una casa muy grande Entrábamos Había muchas personas Diferentes Había matrimonios Gente que Había más de veinte personas Te sentaban En un sillón Esperabas El lugar muy cómodo Muy lindo lugar Y Un momento Nos sentamos Y Resulta que Bueno Esta gente Eran tres hermanos Que te hacían pasar A diferentes lugares Y te hablaban Mientras esperábamos Se escucha Entre una pareja Yo estaba colgado En otra La verdad que Era Nada Yo iba No entendía nada Que se yo Iba A romper las pelotas A acompañarlo A mi amigo Y se empieza a escuchar Como una risa Se escuchaba Nada Esto Nada Ya La risa Cada vez No paraba Seguía Seguía En un momento La risa Se desdibujaba Como Y ya eran Como Uy En un momento Cuando Cuando uno Cae en eso Viste Que pasa Y nos empezamos Viste En un parque Ya nos mirábamos Viste Que onda Acá Se escuchaba Cada vez Más fuerte Los cuentos Se me ponen Los pelitos De la punta Y en un momento Se escucha Todo esto La risa Y el grito Era una voz Rarísima Y en un momento Se escucha Con esa voz Que dice Yo estoy acá Y no me voy A ir Uy Cuando dijo eso Que onda Un cagazo Bueno Al toque salgo A fumar un pucho Afuera Y me cruzo Sale también Una pareja Que yo lo había visto Hablando A ellos dos Afuera O sea Entró una pareja Y se hablaban Con otra pareja Que estaba afuera Y yo le digo Disculpame Le digo Vi que estabas hablando Con la gente esa ¿Qué pasó? Me dice No La La chica Tiene una posesión Está poseída La están tratando De limpiar Hace ya un par de meses Está complicada Tiene muchos problemas Le trae muchos problemas En la casa En la vida Pero bueno Acá le están dando Una mano Ah bueno Listo Ojalá que tenga Mucha suerte Y quedo ahí la charla La verdad que yo A ese momento No conocía nada De este mundo externo Y nada Fui cagado en las patas Bueno Esa es mi vivencia Les mando un saludo Manejo en Cabify Y la verdad que siempre Que suben los pasajeros Yo estoy escuchando En la radio Un montón Me preguntan ¿Qué radio es? ¿Cuál es el toque? De 8 a 12 De luna a viernes Rosy La noche paranormal Una más Y hay otros Que ya los conocen Y vamos hablando La verdad que son una Recompanía Chicos Les mando un beso Una balanza grande Lo mejor Y sigan Sigan por lo que Los escuchamos Gracias A toda la gente Que tira buena onda Pasa un amigo Del 55 Que nos hace luces También Acá por la puerta De Popo Uriarte Nicaragua 8 de la noche Con 50 minutos Hola Héctor Dice el mensaje Recién escuchaba Relatarlo De un chico Que el padre Murió en la casa A mí me pasó Lo mismo Con la diferencia De que yo vivía Arriba de la casa De él Y también falleció Ahí mismo Iba a pasar A saludarlo Esa noche Y por cuestiones De la vida Estábamos peleados Héctor Buenas noches No voy a dar mi nombre Porque muchos conocidos Escuchan esta radio Quería contar mi historia Yo trabajo En una fábrica textil En Barracas Estaba en el turno De mañana Y un día Me ofrecieron Trabajar un tiempito De noche El primer mes No pasaba nada raro De pronto un día La chica de recursos Llama a portería Diciendo que había Un operario parado En la puerta del ascensor Hacía varios minutos Ella tenía acceso A las cámaras Desde la casa El portero Se acerca al lugar Y no había nadie Vuelve al trabajo Se comunica Con la chica de recursos Diciendo que no había nadie Y ella dice Que es imposible Que el operario Seguía ahí parado Imposible Y sin ninguna Explicación Hector Quería contar Mi historia paranormal Me llamo Máximo Soy de Quilmes Los escucho todos los días A través de Spotify Escucho hasta cuatro programas Por día Mi historia es que Cuando tenía ocho años Mi mamá Se iba a trabajar A las tres de la mañana Y cerca de las cinco Con mucho frío Vi a una persona De blanco Pasar por mi ventana Incluso Sentía como golpeaba El vidrio Nunca supe Qué fue O qué quería 11 27 84 1073 El WhatsApp paranormal Para enviar tu audio Acordate que este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo a mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis a mi canal de YouTube Para hacer maratón De la noche paranormal Héctor Locutor Loli ¿Estás en vivo? Sí, estoy acá Gracias por esperarnos Te escuchamos Muy vale Esto le pasó a mi papá Hasta alrededor de unos cuatro años Había juntado con unos amigos de fútbol a comer Hasta que decidieron Antes de empezar la cena Jugar el jugo de las copas Y el dueño de la casa Era medio así satánico Le gustaban este tipo de juegos Y advirtió que si la copa se daba vuelta Podía llegar a pasar algo grave Como te digo El dueño de la casa Era medio satánico Y tenía así como crucifijos Pegados por Colgados como en la pared Y Se juntaron todos en una sala En una mesa Y luego un rato La copa finalmente se dio vuelta Y automáticamente Un crucifijo que estaba En la pared delante de mi papá Se empezó a mover Se empezó a mover Hasta que se cayó A mi papá le dio mucho miedo Decidieron todos terminar el juego Y cada uno volver a su casa Sin haber cenado Y dando terminado La reunión Al siguiente día El amigo de mi papá Le cuenta a mi papá Que el crucifijo Desapareció por completo Y Luego de unas semanas Empiezan a pasar Sucesos paranormales El amigo de mi papá Se cae de las escaleras Y se queda paralítico Uy Dios El crucifijo No vuelve a aparecer Hasta después de 11 meses Que aparece debajo De la cama Del dueño de la casa Y el dueño de la casa Tenía dos hijitas Una de 9 años Y otra de 4 La de 4 Encontró el crucifijo Le avisó al papá Y A la semana La chica se cortó Con un vaso Estuvo internada Durante una semana Y desde que se enteraron De todos esos sucesos Las ventanas se rompían Se rajaban A la noche Se escuchaban gritos Papá seguía juntándose Con su amigo En la casa Sentía Como que alguien los observaba Siempre que Que se juntaban Para En la casa Para Para cenar O lo que sea Siempre había como una presencia Que a mi papá No le gustaba Así que Decidió dejar de juntarse Con él Y con todos Sus Sus amigos Así del grupo de fútbol Porque dice que Que hubo como un año Que no pudo dormir Después de que el amigo Quedó paralítico De que la chica Quedó internada De que la hijita Quedó internada Desde que iba a la casa Y Y escuchaba Y escuchaba gritos Sentía una presencia Y desde ahí Cortó todo tipo De vínculos Y todos La pasaron mal Los que estuvieron En ese ritual De la copa Si La verdad que si Yo no lo puedo creer A mi estas cosas No me gustan Y el que me contó Esto en papá No No quiero tocar nada Que no sé Como satánico No lo quiero ni tocar Gracias Loli Por estar con nosotros hoy No a vos A vos Te mando un beso Chau 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 Cinco minutos Para que sean las nueve De la noche Hace un ratito Hace un ratito Subí una foto A mi Instagram A Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok Te invito a meterte En el Instagram En el mío Héctor Locutor Ok Ahí hay una foto Estoy acá en la pop Te invito a reportarte En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Desde dónde Estás en vivo Hoy Noche de miércoles 23 de noviembre Héctor Locutor Dice Silvia Hola Héctor Te escucho de Berazategui Desde hace años Hola Alicia Azul También está en vivo Edre y Pati Hola Héctor Te escucho Desde un muelle En la isla del Tigre Dice Ari Ferchu269 También está en vivo Reportate mi foto En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok También me gustaría mucho Verte en una historia De Instagram Mostrame cómo se vive Este ritual de radio De noche Etiquétame Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Dice Silvina En vivo Hola buenas noches Hola Qué tal Buenas noches Cómo te va Todo bien 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 Todo bien Bueno me alegro Te escucho Y quiero oír tu historia Silvina Bueno mirá Yo ahora estoy un poco grande Tengo 53 años Esto me pasó Cuando recién Me había casado Me mudé A un departamento En Domas de Zamora Que es de 1914 Y estaba yo durmiendo Mi marido se había levantado Para ir a trabajar Y yo de repente Empiezo a sentir Que se me paraliza el cuerpo Y que se empieza Como a mover el colchón Como que subía y bajaba Un pequeño movimiento Entonces esto hace que yo me quedé Dura Porque no sabía Qué era lo que estaba pasando De repente Cuando consigo liberarme De esa presión Me doy vuelta Y lo que veo parado A los pies de la cama Era una imagen alta Todo blanco Que en ese momento Yo sentí que era mi abuela Bueno Te imaginas Eso No sé Habrán sido fracciones de segundo Yo me quedé Pero con un susto Que no lo podía manejar Yo le digo a mi marido Mirá Yo me levanto Y me voy a la casa de mi mamá Me levanté Me levanté con él En esa época Andábamos en Londres Y llego a la casa De mis viejos Y le abrazo a mi papá Y le digo Papi Era la abuela Era la abuela Todo llorando Un drama Porque era una cosa Que nunca jamás Me había pasado Bueno Esto pasó Ahí Pasó un tiempo Yo empecé a averiguar Con esta gente De la escuela San Basilio Con espiritistas Y todo eso Todos me dijeron Que Los espíritus Nunca vienen a ser Mal Pero sí que podía ser Que me viniera a avisar algo Entonces Bueno Estaba expectante De ver si esto Se daba Nuevamente Un día No te puedo Especificar el mes Ni cuánto tiempo Después de esto Me pasa nuevamente Sin todo ese movimiento Sin toda esa vibración Pero Pero Mi abuela Tarada Al lado De la cama Al lado mío Entonces A mí me habían dicho Que tenía que decirle Si me venía a decir algo Si me venía a comunicar algo Y por favor Me lo comunicara Yo usaba unos aros De mi abuela Y le decía Mirá abuela Que yo no voy a cementerio Pero siempre que te tengo presente Mirá que tengo tus aros Mirá que Era una desesperación Que no la podía Porque nunca me dijo nada Esa imagen Que yo veía Bueno Pasa el tiempo Yo quedo embarazada Y a los cuatro meses Y un poquito Pierde el embarazo Entonces Con una persona Que se ocupaba De ver todas estas cosas Y qué sé yo Me dijo Bueno Evidentemente Ella te venía a avisar Que algo iba a pasar Me dice No te iba a decir Qué cosa Pero sí que algo Venía a pasar Bueno Hice todo un ritual De los lunes Y los miércoles Que son los días de las almas Poniendo una foto de ella Con una vela encendida Y pidiendo por favor Que pudiera encontrar El camino Que no estaba encontrando Mi abuela Hacía allá Que había fallecido Más de 15 años Entonces Bueno Este Siempre me quedé Esa cosa Tengo como una Como algo especial Y en casa Se siguen dando Cosas de ese tipo Que nosotros Ya nos acostumbramos A vivir Lo naturalizaron No les da miedo No, no, no Nosotros estábamos Un día En una casa De unos amigos Y mi hijo Me llama Y me dice Mami ¿Viste las botellas Que vos tenés En el lavadero? Están en el patio Dando vueltas Solas ¿Cuánto van a tardar Con papá? Digo Quédate tranquilo No te asustes Mi hijo tendría 11 años En ese momento Digo No te asustes Que ya vamos Y las botellas Estaban ahí En el patio Que locura Y después me ha pasado Yo tengo un entrepiso De madera Una bolita Que corre Corre, corre Corre por el piso De madera Tac 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 Cae en el En el piso de abajo Y sin El de entrepiso No tiene caída No tiene nada O por ejemplo Un portarretratos Que vuela Vuela En un lugar Donde no hay viento Donde no hay viento Y se pone En las escaleras Del desnivele Que tengo Hacia el living Y cae ahí Cae Pero cuando Cada cosa Cae por la fuerza De la gravedad Cae en línea recta En línea paralela A donde estaba Bueno Esto no Tuve una propulsión Claro Como una fuerza Que lo arrojó Claro Algo que lo tiró Entonces bueno Yo hace ya Treinta y tres años Que vivo en esta casa Ahora estoy en la puerta Justo porque venía En el auto Y ya nos acostumbramos A convivir con eso Mi parido Es una persona Muy racional Que a todo le busco Una explicación Física Química De lo que sea Y mis hijos Y yo Que hemos tenido Este tipo De percepciones Bueno Lo vivimos De otra manera Para él Es un ruido Y para nosotros Son presencias Que están ahí Y bueno Yo sobre todo Me quedé tranquila Porque Me dijeron Alguna vez Que consulté Que por ahí Son espíritus Traviesos Que están jugando Por eso Las cosas De las bolitas Un día Yo estaba En mi dormitorio Y asomo la cabeza Y le digo A los chicos Que estarían arriba En el entrepiso Supuestamente para mí Le digo Bueno Basta Dejen de gritar Y estaban Y estaban los dos Sentados En un sillón Del living Y me dicen Mami Estamos acá O sea que ellos Estaban escuchando Todo lo que pasaba Arriba Y yo en mi dormitorio Pensando que eran ellos Que estaban jugando Salí Pide el grito Y ellos Los dos sentaditos Ahí duritos Mami Estamos acá Qué locura Silvina Gracias por contar Esta historia Bueno Está muy bueno el programa La primera vez que lo escucho Y me estoy enganché Escuchando todas las historias Oíme ¿Cómo te enganchaste? Estabas haciendo zapping Te subiste a un auto Estás en tu casa No, no Mi marido Tiene la radio Clavada acá Ah, mirá Y yo estoy manejando Su camioneta Entonces Bueno Cuando me subí Empecé a escuchar Y escuché Todas las historias Y dije Bueno Como para mí Es algo habitual Que me sucedan Estas cosas Y bueno Lo voy a contar Gracias Bueno Ahora quédate con nosotros Te mando un beso Bueno Un besito Gracias Chau chau 9 de la noche Y 3 minutos Estamos en vivo En pop Hasta las 12 Con historias reales En un rato Hay historia Central Estreno Yo te propongo Subir el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real De Regalo de la tierra En primera persona En primera persona Mi nombre es Pedro Y soy médico psiquiatra Trabajaba hasta hace poco En un hospital provincial Del interior de la provincia De Buenos Aires Lo que voy a contarles Es uno de los casos Más extraños De los que me tocó En mi profesión A mediados de 2016 Llegó al hospital Un paciente Que debió ser internado Por los golpes Que traía Y por el trastorno Psiquiátrico Que le fue diagnosticado López El paciente Fue hallado A las puertas De una zona boscosa Semi-inconsciente Con lesiones múltiples De diferentes grados Entre las que se presentaban Incluso varias fracturas Y pidiendo perdón A cualquiera Que se le acercara Se interrogó A los pocos vecinos Que asumieron Que estaban entre los que Lo habían apaleado Y todos aseguraban Que aquel sujeto Era un hombre lobo Que había causado Problemas en la zona Le adjudicaban La muerte de tres mujeres Dos hombres Y cuatro niños Había leído en los diarios Que hubo varias muertes En aquella zona Y me impactó Ver que este mismo hombre También se había adjudicado Esas muertes Argumentando lo mismo Que sus agresores Que la noche De luna llena Se transformaba En un hombre lobo Perdía todo tipo De control sobre su cuerpo Y atacaba sin piedad A toda alma Que se le cruzara En el camino Para saciar Su sed de sangre Una vez sanado De sus golpes Tiempo en el que Estuvo atado En la camilla Lo trasladaron Al pabellón psiquiátrico Del hospital Donde trabajó Habrá estado internado Por los golpes Alrededor de dos semanas El traslado Se hacía Para que se iniciaran Labores psiquiátricas Una vez que se estabilizara Al paciente Por las lesiones Que presentaba Una vez sujetado En la cama Del hospital Debido a que Los practicantes De psiquiatría Que lo habían interrogado Durante la internación En traumatología Lo diagnosticaron Como un esquizofrénico Con licantropía clínica Yo decidí ir a hacer Zeus Dándole carne Y este en venganza Lo convirtió Lo convirtió en el animal Al que más Se asemejaba Un lobo Por lo que Si hubiera tenido Otro aspecto Podría haber sido Convertido en cualquier Otro animal No solamente En un lobo Me dijo Que se llamaba Rómulo López Residía en la ciudad Si, 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 si Se, 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 se Se, 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 se Quédense con nosotros En este super miércoles 23 de noviembre En un rato La historia central Estreno completa Tenemos historia retro También Y hay muchas más Sorpresas para vos Un minuto y volvemos No te vayas Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá en la pop 101.5 Hola soy Abby De 5 años Que una vez Me pasó que estaba Buscando una cucharita Para un poste de Oreo Y vi como una sonia De cabeza sin Pero sin cuerpo Y sin orejas De mi pelo Entonces me asusté Y fui corriendo Con mi hermana Y Allá Dijo Vamos a ver Y Y lo vio No sé Y Me pasó eso Chao Hola Héctor Muy bueno tu programa Mira Te cuento una historia Que me ocurrió Yo era muy chica Tendría 7 años Porque no había tomado La primera comunión Pero En esa época Se tomaba Los 8 años De haber sido entonces En el año 66 1966 Pero me acuerdo Perfecto Porque me dejó Muy impresionada Bueno yo vivía En Parque Patricios Enfrente de La iglesia San Antonio de Padua Y mi mamá Era catequista Iba mucho A la iglesia Y nos llevaba A nosotros A mi hermana Hacíamos actividades Manualidades Bueno Y un día A la tarde Mi mamá Estaba conversando Con una compañera Y no No se iba Estaba en la iglesia En la nave mayor Entonces yo Esperándola Empecé a caminar Por la iglesia Empecé A curosear Y me metí En una nave Que está Atrás Del altar mayor Que es como si fuera Una T Y ahí hay otro altar Un altar Más chico También con asientos Que da Hacia el lado Hacia el lado izquierdo Y a un costo De ese altar Hay una imagen De Jesucristo Sería como El cadáver En un En un sarcófago En un ataúd De cristal ¿No? Y está con los ojos cerrados Bueno Y yo estaba mirando Por ahí En ese altar Enfrente de ese altar Más chico Y Estaba mirando Por un costado Y ves cuando Cuando te das cuenta Por el rabillo del ojo Que algo se mueve Bueno Entonces miro Hacia mi izquierda Donde veía el movimiento Y veo que La imagen Esa estatua de Jesús Abría los ojos Giraba la cabeza Y me miraba Y yo Aterrorizada Porque bueno Una estatua Que te esté mirando Que abra los ojos La verdad La verdad Que no me pareció Nada místico Ni me sentí Iluminada Nada Me dio un terror Terrible ¿No? Entonces fui corriendo A decirle a mi mamá Y bueno ¿Qué me va a decir? No Te pareció Sí ¿Por qué impresiona? Bueno La cuestión Que yo Nunca más Volví a pasar Por ahí al lado Esa nave Transversal Tenía dos puertas Que daban un pacto interno Y había una puerta Y había una puerta Al lado De esta estatua De Jesús Y yo pasaba Por la otra puerta La que estaba Mucho más alejada Y pasaba corriendo Después de eso Y ni siquiera quise Volver A mirar Para ahí ¿No? Para esa imagen Esa estatua Y después con el tiempo No sé cómo Me enteré Que esa estatua Estaba en la nave Principal De la iglesia Porque Pero la habían sacado De ahí Y la habían puesto En ese lugar Más apartado Porque Justamente Asustaba a los chicos Los chicos se asustaban No sé si A otros chicos Les habría pasado Lo mismo que a mí Pero a mí Me asustó muchísimo Y me acuerdo perfecto Bueno Te mando Un abrazo grande Gracias querida 9 de la noche 15 minutos Hola Buenas noches Me llamo Indiana Soy de Canning Mi historia paranormal Pasó hace 60 5 meses Era el cumpleaños De mi hijo Leandro Y lo estábamos festejando En una casa quinta En las afueras de la ciudad Estaba toda la familia reunida Cayó la noche E hicimos un fogón Nos sentamos alrededor Mientras cantábamos Llegó la hora de la torta Cantamos el feliz cumpleaños A Leandro Pero no estaba Miré alrededor Y de repente no estaba Me empecé a desesperar No lo veía por ningún lado Lo empecé a buscar Por atrás de los árboles Escuché un grito desgarrador Corrí a donde pensé Que venía el grito Corrí, corrí Lo vi a Leandro Tirado en el suelo Con una rana De un color turquesa Y rojo encima de él Estaba desmayado Cuando me acerqué a él La rana me miró Emitió un sonido Muy raro Nunca había escuchado Algo semejante Muy agudo Muy agudo y espantoso Hoy él está bien Sin embargo Desde este suceso Vive experiencias paranormales En sus sueños Pesadillas recurrentes Que develan cosas Que develan cosas que luego pasan ¿Alguien alguna vez vivió algo así? Buena pregunta 1127841073 Para hablar en vivo con nosotros El directo de la pop 4 535 4204 011 4 535 4204 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta las 0 horas Escuchás La noche paranormal Esta noche Escuchás voces Aunque estés Solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rusi En la Pop 101 5 Hola Héctor Soy Maru Te voy a contar una historia Que me contó una vecina Dice que Hace como 3 semanas Fueron al cementerio de Tandil Y afuera Hay pedregullo Dice que salieron Con el esposo Caminando Y dice que Que escucharon pasos Atrás de ellos Con el ruido de las piedras Pero patente Y él se dio vuelta Y se puso pálido Y ella También se dio vuelta Y no vieron nada Ninguno de los dos Pero se miraron Y si habían escuchado Los pasos Unos pasos apurados Atrás de ellos Dice que Ella le dijo Ese es papá Dice que Lo abrazó Y se puso a llorar Bueno Esas cosas Dicen que Que les pasó Y que no lo pueden creer Y bueno Que no se lo han contado A nadie Porque Tienen vergüenza De contar eso De que alguien Lo tome a mal Pero ella sabe Porque con ella Nosotros hablamos Esos temas Y bueno Esas cosas Pasan Que pasan Bueno Un beso grande Para todos Claro que pasa 9 y 20 de la noche Estás en vivo Ariel ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Buenas noches Bien Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto sucedió Hace unos años Que yo era Devoto del gauchito Gil Y bueno En un viaje Programado Con un tour Bueno Nos estafaron Con el pasaje Bueno Después intentamos Viajar en el auto Y el auto Se nos prendió fuego Entonces dije Bueno El gauchito No quiere que sea Devoto a él Y renuncie ¿No? El gauchito Y bueno Después En los sueños Me empezó a aparecer Alguien como que Me apretaba el cuello Me levantaba Aficiado Con dolor de cintura Así luchando Y bueno Después de varios sueños Así Me apareció Uno con capa Que no se le veía La cara Y me dio un cuchillo Y me dijo Bueno Hoy estudié Y me tenés que pelear Y bueno Yo la noche anterior Me había acostado Con dolor de muela Y me sangraba ¿No? Y bueno En eso que peleábamos Peleábamos así Siento como que Me corta la cara Y yo en el sueño Me despierto Gritando Y apuntando Así como que Le digo Que abre El cuchillo En el pecho Y mi señora Me dice ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Le digo No, que un sueño Así Todo transpirado Pero como que Había luchado Y bueno No pude dormir En toda la madrugada Así que me levanté Anduve tomando más No podía dormir Y bueno Le comento A un chico Que va a la iglesia A cristiana Y me dice Bueno, vamos a la iglesia Y bueno Le comento Al pastor de la iglesia Se juntan unos par De hermanos De la iglesia Me empiezan a hablar Y me comentó El sueño Le cuento yo Y me dice Mirá Dice Si vos creías En el Gauchito Gil El que fue Fue el San La Muerte Que es el que protege El Gauchito Gil O sea que Estaba luchando con él Mirá vos Así que bueno Esa era Mi historia Y bueno Cada vez que Me suele suceder Algún sueño de eso Lo nombro Digo La sangre de Cristo Tiene poder Y se me corta el sueño Así que Hace rato Ya lo quería contar Eso Gracias por contarlo Hoy Te mando un abrazo Ariel Gracias a ustedes Chau loco Aguante paranormal Aguante todo Aguante la pop Si te llaman de ibope Contales Que de lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Escuchás pop 101.5 Contale a todo A todo el mundo A toda tu gente Que la noche Se vive en la pop Aquí En 101.5 Héctor Mi nombre es Laura Soy de seguridad Y he experimentado Muchas cosas Estos años Estando sola Pero también acompañada Desde sombras De personas Caminando en el teatro Colón Aclaro que no fui la única Que lo vio Hasta me tocan Me tiran de la ropa Trabajé en varios hospitales De Cava Vi personas caminar Por ejemplo En el baño Entrar una mujer Supuestamente una paciente Que salió de la internación Y nunca más salió Y nunca más salió del baño Solo me miró Cuando entraba A bañarse Al pasar el tiempo Y no salir La llamo Escuchaba la ducha No salía Y al entrar No había nadie Y el baño Estaba seco Así varias historias También una Que me produjo Mucho miedo Una sombra En el hospital En casa cuna En la parte vieja En el nivel 2 De consultorios externos Una sombra Con cuerpo de persona Y cabeza de animal Con ojos rojos Inmediatamente Comencé a rezar Tomando mi cadenita Y mi cruz De acero quirúrgico Mientras caminaba Hacia planta baja Y aún escuchando ruidos Al llegar a planta baja Solo me quedé En el escritorio Y dije en voz alta Que no iría Así tiraran todo abajo Escuché un fuerte ruido Como si se hubieran Levantado las sillas De la sala de espera Seguí rezando Y al amanecer Subí a ver el sector No hallé nada roto Solo un detalle Las sillas de la sala Estaban todas tiradas Extraños sucesos Paranormales Que viví en hospitales Hay más historias Hola Héctor Buenas noches Me llamo Omar Eduardo Núñez Ya te había mandado Otras historias Pero esto era Cuando estaba En un estacionamiento Ahora me tocó En el hospital El Garrahan Te cuento Te digo la verdad Hace dos noches Estamos viendo Con mi compañero Por los monitores Por la rampa Violeta Sobre los pasillos De la rampa Violeta Como pasa Una silla Una nena Con silla En silla de ruedas Que va y viene Va y viene Y ayer Justamente Nos tocó El servicio Servicio de 24 horas Y justo Nos vino el supervisor Y Nos vamos a hacer la ronda Cuando nos vamos a hacer la ronda El supervisor quedó En En la oficina Mirando los monitores Controlando que nosotros Recorramos Y no nos No nos Vayamos por Los pasillos alternos A A las rampas Cada 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 sector Del Garrahan Tiene una rampa La rampa Violeta La rampa Amarilla La rampa Roja Bueno En un En un instante El supervisor Nos dice a nosotros Por la de radio Que Vayamos urgente Al lado De la rampa De la rampa Violeta Que Cerca de la Neonatología Donde está el estar De padre Hay una nena Que Está lleno Y viniendo En silla de ruedas Que Puede lastimar O a un padre O a O a un médico O a sí misma Y nos miramos Con mi compañera Y En serio No sabe Y fuimos 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 Con mi compañero El supervisor Nos ve Por el monitor Y dice ¿Cómo que no la pueden ver? La tienen enfrente De ustedes Y entonces Le agarramos Y le dijimos Señor Lo que usted Está viendo Nosotros ya lo vimos Varias veces Salimos varias veces A A ver Cuando No creíamos Que era un fantasma Y Lamentablemente Ese supervisor Hoy nos enteramos Que renunció Y Renunció Y Porque no podía creer O no quería creer Que en la rampa En el garra En la rampa Violeta Hay un fantasma Un fantasma En silla de ruedas Pero No es que solamente Aparece ahí Aparece en distinta Parte del hospital Aparece Como puede aparecer En el estacionamiento Como puede aparecer Entre medio De los ascensores No No solamente aparece En la rampa En distintos lugares Donde esa nena Aparece Pero El supervisor Que nos tocó ayer Renunció Justamente Porque Se negaba a creer Que era un fantasma Para mi Se pegó El susto De su vida Muy buena La radio Los escucho Siempre que puedo La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Acomodate En Sion O tapate Hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia Central De la noche Paranormal Esta es La historia Real De Los Fresquitos En primera Persona Me llamo Alberto Márquez Soy guionista Y vivo Cerca de un Cementerio Desde el año 2000 Venía escribiendo Guiones Del género De horror Con relativo Éxito Son varios Los cementerios Visitados Que usé Como locaciones Para mis textos Como el de la isla Martín García El de Morón El de la loma De Mar del Plata Y el de Federación En 2008 Fui a una filmación De un mediometraje Sobre un texto Mío Al cementerio Del barrio Conocía al padre Del que dirigía Y no pude Negarme A ayudarlos Entre toma Y toma Durante aquellos Días Solía salir Del cementerio Para comprar Cigarrillos Y fumar Un pucho Lejos De tanta Muerte En una De esas Salidas Un vecino Anciano Me preguntó Amablemente Que estábamos Haciendo Le conté Que era Una filmación De una película El vecino Que se presentó Como Carlitos Respiró Aliviado Menos mal Que no son De los fresquitos Dijo Con ligeros Temblores Que adjudiqué A un probable Parkinson Le pedí Que me contara Quienes eran Los fresquitos Si era Alguna bandita De chorros Adolescentes De la zona Que yo no conocía Porque aunque También era del barrio Estaba ahí Hacía poco No sé Si son De la zona Pero son Más o menos Una banda Nunca viste Los autos Negros Pitucos Que andan Por el cementerio Entrada La noche Dijo Carlitos Encontré Eso como Disparador Interesante Para hacer Un guión Sobre los Dichos De este hombre Lo cité Para vernos Y que me contase Más detalles Fue un domingo A las 14 horas En una pizzería De la ciudad Capital De esa provincia Carlitos Aceptó Con mucho agrado Y se fue El domingo Nos encontramos Carlitos Me contó Lo que se decía En el barrio Los fresquitos Son un grupo De gente Bastante adinerada Que le da dinero A cocherías Y cementerios Para canibalizar Y hacer rituales Con personas Que no tuvieran Enfermedades Y que hayan Muerto en accidentes Para mí ¿Qué querés Que te diga? No se puede hacer Si no hay complicidad Con gente poderosa Escuché que un tal Oliveri Empleado Del cementerio Sería el nexo Entre los fresquitos Contratantes Las cocherías Y los que hacen Las exhumaciones Al terminar la charla Dos horas después Y volver a mi casa Para descansar Antes de ir A otro día De filmación Comencé a recordar Que observé Algunas noches Y madrugadas Varios autos Negros De lujo Y ir hacia El cementerio Aunque sin lograr Verlos entrar Por el ángulo De visión Del balcón Desde donde yo Miraba Aunque por la zona Y varias cocherías No debía ser raro Aunque si me parecían Extraños los horarios Finalmente me convencí De que lo más probable Era que fuese Todo un rumor Aunque Todo rumor Tiene un origen El cual puede ser Tanto o más interesante A la hora de comenzar A escribir el guión Tras despertar De la siesta Por la noche Comí Y me fui Al portón Del cementerio Que era el punto De encuentro Para entrar a filmar Allí me encontré Con uno de los actores Fumando Me dijo que estaba Esperando a una actriz Que se había retrasado E incluso Que desde adentro Le habían dicho Al director Que ese día No iban a poder filmar Por más que le mostraran Autorización Adujeron que había Inconvenientes De infraestructura En la zona Donde pensaban Grabar Cuando llegó la actriz Ambos se fueron Caminando Hacia la parada Del colectivo Quedando yo Mirando hacia Dentro del cementerio Buscando algo extraño Sería tan así O lo que Carlitos Me había contado Tenía que ver Con aquella excusa Ridícula Busqué algún lugar Donde entrar Por lo que empecé A caminar Rodeando el cementerio Y tratando De encontrar Un resquicio Vi una fila De autos negros Ingresando A la necrópolis Ninguno de estos coches Eran fúnebres Sino que de alta gama Importados En cada uno No iban más de dos O tres personas Me parapeté Tras un árbol Y después de que entrara El último Un hombre cerró La puerta Y se fue Alguien Desde el último auto Que entró Lo llamó Por su apellido Oliveri Así se llamaba El empleado Que supuestamente Era el nexo Y nombró Carlitos Entonces Fui hasta la puerta Me trepé E ingresé Alcancé a ver A los autos Circulando Con las luces apagadas Pero pude Seguirlos Por las luces De giro Caminé lentamente Mirando que ninguno De los guardias Del cementerio Me viese Cuando llegué Cerca de donde Estaban estacionados Los autos Hice un rodeo Entre mausoleos Y nichos Para ver Oculto Que pasaba Llegué hasta unos metros De donde ellos estaban Y los vi Reunidos en círculo Tomándose de las manos Entonces Vi llegar a una furgoneta Mediana De donde bajó Oliveri El supuesto nexo Escuché de su propia voz Decir Están a punto Recién cocidos En el crematorio Y comenzó a bajar Cuerpos humanos Cocidos Para ubicarlos En el medio Del círculo Donde estaban ellos Los fresquitos Yo ya no dudaba De que eran ellos Un hombre Con un sallo negro Ingresó al círculo Desde un lugar Donde no podía ver Y comenzó A trozar Los cadáveres Alzó las manos Con la cabeza De un hombre Que recién había decapitado Lo comenzó a partir Contra el cemento Y luego Una vez roto El cráneo Empezó a devorarle El cerebro El resto Miraba con ansias Al terminar Alzó de nuevo Las manos Esa era La señal definitiva Todos se tiraron Sobre las carnes Apenas trozadas Por las articulaciones Para comenzar A devorarlas No podía creer Lo que estaba viendo Canibalismo ritual En plena ciudad Me quedé escondido Por miedo A que me vieran Yo estaba Al borde De la locura Vi luego De un rato Como todos Terminaron De comer La carne humana Y cocida Y se fueron A sus autos Cuando Oliveri Ese desgraciado Que apoyaba A esos necrófagos Cerró el portón Fui corriendo Hacia él Y comencé A molerlo a golpes Preguntándole repetidamente ¿Por qué? ¿Por qué hijo de puta? ¿Por qué? Oliveri reía Mientras era golpeado Vos te pensás Que yo lo hago Por la guita Esto es puro placer El placer De poder hacer algo Porque se quiere Lo seguí golpeando En la cabeza Su boca Era ya casi Una fuente roja De sangre Y varios De sus dientes Estaban en el piso Cuando vi Que a ese asqueroso Le gustaba ser golpeado Le pedí información Oliveri me mandó Con alguien Que antes dirigía Los rituales Y que ahora Estaba internado En un neuropsiquiátrico Me dijo que me apurara Porque no le quedaba Mucho tiempo Como le pasó A varios de los otros Que dirigían Los rituales Se llamaba Carlos X Cuando fui a verlo Al otro día Y me señalaron A X Este estaba temblando Y yo me estremecí Al ver quién era No podía creerlo Carlos X Era Carlitos El vecino locuaz Del barrio Con gran dificultad Para hablar Me confirmó Que no le quedaba Mucho Antes de perder Totalmente la cordura Y morir Cuando nos vimos Había tenido una salida Para estar con su familia Pero había escapado Para tratar de entrar Infructuosamente Al ritual del cementerio Me contó Me contó que sufría De Kuru Una enfermedad Que se descubrió Debido a una población Aborigen de Papúa Nueva Guinea Los Fore Y se transmite Por la ingestión De los priones Alojados en el cerebro Alojados en el cerebro Ellos Los que yo llamaba Los fresquitos Son los devotos Del ángel de la muerte Me mostró Una tenebrosa estampita Con el arcángel San Gabriel Representado Como un gran ángel De la muerte Y no somos El único grupo Existimos En todo el mundo Buscamos Que el ángel De la muerte Toque con sus alas A todo el mundo Y nosotros Sobrevivamos Como los líderes De un mundo devastado Dijo el viejo Sus temblores Aumentaron Y al venir El enfermero Decidí irme Al salir Del neuropsiquiátrico Vi que me llevé La estampita Intenté denunciar Los hechos Pero quien me creería Decidí comenzar A investigar Por mi cuenta Y así poder Hacer la denuncia Con más fundamento Aunque sé Que de la única manera Que podrían darme bolilla Es si mi historia Se hace conocida En los medios Claro que Modifiqué Todos los datos Aunque ustedes No lo crean Es la quinta vez Que les envío Este correo Las veces anteriores Hackearon mi cuenta Y la semana pasada Mi perro Apareció ahorcado En el patio De casa Con una nota Adentro de su hocico Que decía Ni se te ocurra Contarlo Pero aquí estoy Animándome A contarles Esta historia Que Dios me ayude Y que ellos Me perdonen Esta historia Es real Hola Héctor Mi nombre es Lorena Te voy a comentar Algo que sucedió Con mi hermana Hace 7 años atrás A mi mamá Lo operan De un riñón Ella La operación Duró más De los que no habían Dicho Los cirujanos Que tenía que durar Entonces Con mi hermana Decidimos Golpear La puerta Del quirófano Y preguntar Que estaba sucediendo Al rato Sale una persona Con ambos Cofre A todo No comentar Como estaba mi mamá Y lo sucedido Porque le preguntamos Por ella Nos manda Al sector De terapia intensiva Porque ella Iba a ir Para ese lado Fuimos con mi hermana Al sector De terapia intensiva Estábamos esperando Que trasladen A mi mamá A ese sector De repente Nos suena el teléfono Era El cirujano De mi mamá Preguntando Dónde estábamos Que necesitaba Hablar con nosotros Le comentamos Con mi hermana Que estábamos En En terapia intensiva Esperando que salga Mi mamá Que la pase En la terapia Nos llama Que vayamos Urgente A A quirófano Donde ella Fue operada Que nos estaban esperando Nosotros le comentamos Al cirujano Y a mi mamá De Que habíamos hablado Con una persona Se la describimos ¿No? Preguntando por ella Y que esta persona No había comentado Cómo salió la operación El cirujano Me mira A mi y a mi hermana Nos contesta Que no había nadie Con esa descripción Y nosotras Le insistíamos Que sí Que alguien había Porque no había comentado Lo que pasó En la operación De mi mamá El cirujano El cirujano Con cara sorprendida Nos dice No No hay nadie Con mi hermana Nos mirábamos Le volvíamos a decir Que sí Que alguien nos contó Entonces le preguntamos ¿Y cómo salió la operación? ¿Qué le pasó? Empezamos a la pregunta El cirujano El cirujano de mi mamá Nos cuenta Lo que no habían dicho Esa persona Nos miramos A mi hermana Sorprendida Y le volvimos a insistir Que hay una persona De ambos Con cofia en la cabeza Que no había dicho Tal Lo que había sucedido En la operación Y cómo estaba ella Y el cirujano No vuelve a decir Como Me pasa que era La quinta vez Que no había nadie La verdad No sé quién era Nunca lo supimos Pero esa persona No había Se acercó Nos habló Y nos contó Lo que pasó En la operación De mi hija Siempre nos quedó La duda Porque nadie Lo conocía Nadie No había una persona Alta Con ambos Violetas En el quirófano No existía Esa persona Y hasta el día De hoy Pienso que fue Un ángel Alguien mandado Cuidándola a ella Porque ella En la operación Se queda Se quedó Y la pudieron Se queda Dos veces En la operación La pudieron Arredir La pudieron Que mi mamá Vuelva A latir Su corazón No sé Un angelito Alguien la protegió En ese momento Son historias Verdaderas Contadas por Sus protagonistas Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Jerge Soy de Rosario Y Este último Fin de semana Acá en Rosario Hubo Una lluvia Durmente Y eso de la tarde Me acosté a dormir Ya que lo único Que no paraba La lluvia Así que Mucho no se podía salir Así que Y Cuando me acosté a dormir Entre medio De De estar despierto Y dormido Se me aparece Una nena Vestida de negro Caminando Cerca de la cama Caminando Y Al rato Vuelvo a dormirme Y vuelvo a despertar Mientras Dormido Y despierto Y se me aparece Como una sombra Negra Que me quiere atrapar Y Fue como una especie De parálisis En el sueño Ese momento Así que Me desperté Y Dije Yo doy más fuerte Que cualquier otra Entidad oscura Que quiera atrapar Besos Héctor Y Mona Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Ocho minutos Para que sean las diez En punto De la noche En el país Estamos en vivo 4 535 4204 Si querés hablar Conmigo Y contarme Tu experiencia Paranormal 011 4 535 4204 El whatsapp Paranormal Abierto 11 2784 1073 11 27 84 1073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala A ese número 11 27 84 1073 O grabás Tu audio De whatsapp Tomate un par De minutos Contanos tu historia Y envíala Y envíala Al 11 27 Después de ese día Nada fue igual Mi pareja Me veía raro A mí Porque en ese momento Yo empecé a ver Cosas raras Sombras Por ejemplo Que me seguían Para todos lados Mi pareja Jamás creyó En todas las cosas Malas Que existen En la tierra La cuestión Es que unos días Antes Nos habíamos separado Por discusiones Yo me volví A la casa De mi mamá Mi pareja Se quedó En el departamento Que alquilábamos En ese interín Que nos separamos Mi pareja Llevó Al ex Al departamento Y la madre Del ex Tiene un libro Él cuando fue Al departamento Tiró algo En el baño Hizo un trabajo Para separarnos A nosotros Y así Tener el camino Libre Pero no fue así Porque yo volví Otra vez Con mi ex Un 16 de septiembre Vuelvo Todo bien Como una pareja Normal Pero el 25 de septiembre Todo fue mal De ahí en adelante Empecé a ver cosas Otra vez Cuando estaba haciendo El reparto Veía gente Colgada en la calle Era horrible Mi pareja No me creía Luego de eso Llegaba al departamento Antes que mi ex Y esa sombra Hablaba conmigo Y me decía Lo que mi ex Estaba haciendo En todo momento Para que mi pareja Me creyera Yo le decía Vos fuiste a tal lado Mi pareja me decía Y vos como sabes Yo le decía La sombra Que me sigue Me lo cuenta Y ahí se dio cuenta Que no era joda Lo que yo veía Le dije Vos trajiste a tu ex acá Porque la sombra Que me sigue Me lo contó Buscamos un curandero Fue peor el remedio Que la enfermedad Porque lo maligno Se enfureció Vimos a una señora Que es suegra Del hermano De mi pareja La cual no curaba Sino que era De esas personas Que hacen el mal Y nos dijo Que prendiéramos Saumerios Y un montón De cosas más Pero el día 20 de octubre Llegué yo Al departamento Arriba de la mesa Había adornos Unas tazas de té La azucarera Todo antiguo Arriba de la mesada Dejé un plato Con todo eso Que supuestamente La señora dijo Que yo tenía Que prender Cuando abrí la puerta Lo primero que vi Fue unas tacitas de té Todo eso No estaba en la mesa Ni el plato Donde tenía Esas cosas prendidas La idea era Que el humo Ahuyentara el mal Le juro Se abrió una repisa Y se cayó Todo al piso Se rompieron Todas las tazas Todo siguió pasando Era el 25 de octubre Yo seguía viendo La sombra Y todo igual Esa noche Alrededor de las 3 de la mañana Me contó mi ex Que yo la quería matar No sabe cómo Yo tenía un cuchillo En la mano Tampoco sabe En qué momento Me levanté Yo estaba arriba De mi ex pareja Ella me despertó Encendió la luz Y me vio con el cuchillo Dice que alcanzó a correr Y que yo clavé El cuchillo en el colchón Teníamos una vecina Que hacía cosas espirituales Como mandarnos luz Y todas esas cosas Ella me dijo Que yo tenía demonios Que no era uno Eran siete Esa misma señora Nos ayudó a buscar ayuda A una curandera De Bahía Blanca Que nos ayudó muchísimo Con todo esto No fue fácil Esta historia es real Hace poco los escucho Buscaba algo así Hoy en día Soy camionero En las rutas Pasan cosas Es creer o reventar Gracias por estar ahí Hola Héctor Mi nombre es Gabriela Desde los cinco o seis años Que desde En mi pieza Veía que salían personas Y se ponían alrededor De mi cama Yo lloraba Y La llamaba mi mamá Ella se acostaba conmigo Y me decía Que no había nadie Que estaba loca Entonces Bueno Dejé de decir Lo que veía Y cada cosa Que veía en mi casa En el fondo En el pasillo Que iba al baño Siempre vi una figura De un hombre Negro Alto Grandote A los trece años Yo iba a un colegio católico Y Las amigas De mi hermana también Y deciden Jugar al juego De la copa Compraron una copa Prepararon los papelitos Estábamos solas En mi casa Y Nada Cada vez que queríamos Poner el dedo en la copa Sonaba el teléfono No atendía a nadie No había nadie Del otro lado Poníamos otra vez el dedo Y así fueron tres veces Hasta que dejamos El tono del teléfono El tubo del teléfono Desconectado Y el ruido Era muy fuerte Lo desenchufamos Bueno En un momento La copa empieza a dar vueltas Y nos marcaba K7 J8 L9 Y nosotros le pedíamos Que nos diga Quién era Cómo se llamaba Entonces Las amigas de mi hermana Se miraban Y yo no entendía nada Y ponen una foto De Jesús En el centro De la mesa Y le dicen Si se anima A tocarlo Y daba vuelta Daba vuelta Y le volvían a repetir Que lo toque En un momento Lo toca Lo tira Y se centra En el medio De la mesa Entonces le preguntan Una fecha de nacimiento Y yo Frente a mí Tenía el número 6 Y marca El 666 Todas me miran a mí Pensando que era yo La La que había hecho eso Y no No era yo No sabía lo que era Si bien iba a un colegio católico Nunca nos habían dicho Que el 666 Era el número del diablo Agarran la copa La tiran por la ventana Vivimos en un tercer piso La copa se destroza Queman los papeles Limpian la casa Con agua bendita Con vinagre En forma de cruz De adentro para afuera Del susto Nos fuimos Todas Éramos como 13 14 Nos fuimos A una estación de servicio Que quedaba a 3 cuadras Y enchufamos el teléfono Y nos fuimos Cuando Estamos en la estación de servicio La llama el novio A mi hermana Y le dice Que ¿Quién había atendido? Que habían atendido el teléfono Y le dijo Que no había nadie Mis papás estaban trabajando Y nosotras nos habíamos ido Por ese miedo Resulta que Bueno Volvemos a casa Las compañeras de mi hermana Se van Y una le cuenta al novio Lo que pasó Cuando le cuenta al novio El novio se vuelve a mi casa Y le dice No, esto es todo mentira Vamos a jugar otra vez Es un juego Nos ponemos todos a jugar Estaba mi hermana Su novio La amiga El novio Y yo Nos ponemos todos a jugar Y bueno Nos habla un nene De 10 años Que vivía Había vivido en África Que Que bueno Le empezamos a hacer preguntas Y para saber Si era verdad Cosas Le preguntamos En ese momento Era el juicio Del caso María Soledad Y le preguntamos Quien había matado A María Soledad Y nos dio Siete nombres El último nombre Buscaba una L Y la L no estaba La L no estaba Y daba vuelta Daba vuelta Y la L no estaba Entonces mi hermana Dice falta la L Escribe la L En un papel Lo pone En la marca Y nosotros le preguntamos A mi mamá Que ella era la que seguía Este Este caso Muy Muy Televisivo Lo seguía Y ella Nos decía Quien era cada persona Que nos había nombrado Este chico Bueno Terminamos Nos vamos a dormir Yo todavía seguía Con la ropa del colegio Cuando me saco la camisa Adentro de la camisa Del bolsillo Tengo La letra L Se la muestro A mi hermana Mi hermana quedó Horrorizada Voy y la quemó Bueno Desde ese día En la casa de mis viejos Todo empezó a ir mal Mis viejos Pelea Más que antes Pelea Agresión física Verbal Bueno Nosotras nos casamos Con el tiempo nos vamos Yo de grande sigo viendo cosas Donde vivo Con mi marido Veía cosas Gente que se sentaba En una mesa Que salía del baño Y un día Mi marido Me agarra de la cabeza Y me dice No te mato Porque están los nenes En ese momento Me asusté Corría a la casa adelante Que estaba mi cuñada Le cuento Bueno Fuimos a una iglesia católica El cura me dijo Que no iba Porque mi casa Necesitaba de un brujo Que saque lo que Estaba hecho ahí Fuimos a una iglesia evangelista Me dijeron Que a mi marido Casi le tuvieron Que hacer un exorcismo Me fui a la religión humana Tengo una tía Que es de religión Vinieron Limpiaron en casa Bueno Todo se calma Al tiempo Empiezo a soñar cosas A percibir Esto me está pasando ahora Como que se me hace Más intenso El ver Voy a una casa Y veo figuras Veo gente que pasa Me agarro en escalofríos Me siento pesada Empecé a averiguar Sobre la religión humana Qué es Cómo se cultúa Qué es lo que hacen Bueno Empecé a estudiar Me bauticé La estoy ejerciendo Y por hoy Para entender Por qué me pasan Estas cosas Y estoy en la línea De santos Es Es muy diferente A lo que se ve en la tele Es muy distinto No se usan animales No se Se usan yuyos Y frutos Para hacer cosas Y La verdad es que bueno Nada Ahora Veo las cosas Desde otro lugar Y puedo entender Porque esas personas Están ahí Y Y puedo ayudar A otro Que le pase lo mismo Desde otro lugar Nada Es mi historia de vida Es lo que me pasa El día a día Desde que tengo Cinco o seis años Y No todo es miedo No todo es susto Y a veces hay que tomar Las cosas Desde otro lugar Y otra manera Espero que algún día Pase en la historia Los escucho todas las noches Les mando un beso enorme Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop Ciento uno cinco Diez y cinco de la noche Eduardo Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien loco Gracias por esperarnos Te escuchamos Bueno Este Bueno Lo que les quería contar Una historia Que yo le puse De nombre Casa de Piedra Casa de Piedra Es una Una Central hidroeléctrica Que está en En La Pampa Casi llegando a Río Negro Muy cerca del Camino al Desierto Ajá Este Hace un par de semanas atrás En tu programa Un camión Pará, pará, pará Dame un segundo Dame un segundo ¿Me puedo bancar un minuto? No, porque acaba de pasar algo Dame un segundo Ahí venimos Un segundo Eduardo No te vayas Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Un segundo Eduardo Que estás en el directo Pero pasó algo rarísimo En la puerta de la radio Le pedí a Macarena Que entre al estudio Hay un hombre Yo desde acá adentro Al no tener micrófono inalámbrico No puedo escuchar Lo que le está diciendo Pero lo veo desesperado Agitando una caja Que parece una urna Cineraria ¿Qué te dijo? Sí, ahí estuve con Los de seguridad Porque Nada, parecía medio raro Dice que tiene La urna Con cenizas Sí De su suegra Ajá Que dice que no confía Dejarlas en ningún lugar Sí, lo entiendo Lo veo que estás gesticulando En la puerta de la radio Dame un segundo No te estamos escuchando Pero qué Cómo lo podemos ayudar nosotros Porque trajo las cenizas Acá a la radio Sí, él dice que vos le digas Dónde tirarlas Dónde ponerlas Porque dice que están malditas Mirá Estás escuchando, ¿no? Ok No Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Le estoy hablando a los oyentes Que están en la puerta de Pop Lo que te voy a decir Lo que diría al aire Vos sabés que hay parroquias Donde se puede llevar la ceniza Lo que pasa es que a esta hora No van a estar abiertas Para ir a dejarlas No, pero está desesperado Como que dice Las trajo en el auto Sí Y dijo No las quiero Volver a subir a mi auto Mira, te voy a proponer algo Amigo Roberto me dijiste que se llama ¿No? Sí Roberto, te voy a proponer algo Quedate en el auto Estás escuchándonos Ok Si vos del otro lado Le dejás un consejo a Roberto Porque tampoco hay que Paranoiquearse con el tema No, es que mirá Se las tira acá a la esquina No, no, no Acá no Acá no las dejes Acá no las dejes Podemos tener problemas nosotros Roberto No, en serio Ahora en algún momento Yo salgo a la puerta Y hablo con vos personalmente En privado Perfecto Bueno, vienen unos amigos Unas ambulancias también Que están escuchando la radio Ahí se va Roberto Bueno Hagamos una cosa Podés seguir hablando con él vos Sí, sí, sí Y sigo al aire Igual voy con las de seguridad ¿No? Sí, no, no Pero no va a pasar nada No, no Buena onda Buena onda Buena onda No hace falta Oíme 1127841 Gracias Maca 112784073 Un mensaje para Roberto Que está escuchando la popa Acá en la puerta Dale Roberto Que está escuchando Gracias Loco Perdón Pero la verdad Que este programa Es una caja de sorpresas Eduardo ¿Estás ahí? Sí, estoy acá Estoy acá Bueno Ahora sí te escucho Muy loco No, no De verdad Con todo respeto Se lo digo Ah, lo estoy viendo Pará Pará, pará, pará Pará Dame un segundo Dame un segundo No, no, no No, porque está acá Pará Un segundito Está en la puerta De la radio Roberto Voy a hacer una historia Pará, eh Dame un segundo Ok, 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 ok No, porque dice Que no quiere Que lo mostremos Bueno Pero para qué Tiene la caja En la mano No, pero no quiere Que lo mostremos Bueno, bueno Bueno, listo Listo Eduardo Te escucho Bueno Este, les contaba Hace unas semanas atrás Un camionero En tu programa Había contado Que el camino Al desierto No se hace de noche Por las brujas Decían, ¿no? Es un tema Bueno Es una recta De 300 kilómetros A hora de noche Más Es más probable Que uno se duerme Y se trole Que otra cosa De cualquier manera Por cuestiones De fuerza mayor La semana pasada Con un colega Me veo obligado A agarrar esa ruta A la noche, ¿no? No fuimos directamente Por esa ruta Si no, hay un momento Pasando General H En Roca Por la ruta 152 Perdón, en Roca En La Pampa La ruta 152 Uno puede seguir Por la 20 Que es el camino Al desierto O doblar un poquito Al sur Que es la ruta De Casa de Piedra Pero están separadas No más de 50 kilómetros Así que básicamente Lo que hay En Camino al Desierto Hay en Ruta De Casa de Piedra Bueno La cuestión es así Entre la 1 y media Y las 2 de la mañana O la 1 de la mañana Y las 2 de la mañana A lo mejor Estuvimos por ahí Se nos rompieron Se nos reventaron Reventaron Dos neumáticos Uy, uy En menos de 150 En menos de 100 kilómetros Se nos reventaron Dos ruedas De una manera Recibada Porque no mordimos nada No había piedras No había nada Se nos Reventó una rueda Bueno Paramos A cambiarla Sin nada raro Paramos Excepto que haya reventado De por sí Sin nada raro Paramos a cambiarla Yo brujas No vi Pero sí Me crucé En 5 4 o 5 ocasiones Viste Imagínate Una sombra De una persona Pero una persona Dibujada Con palitos Como un nene Que está aprendiendo A dibujar Sí Negra Negra Arrastrándose Pasó por adelante De la camioneta En 4 o 5 ocasiones Vi una cosa así Jamás Volvió a ver Algo así Cruzándose En la ruta de noche Y manecé de noche Otras rutas Me pareció rarísimo Vimos una luz En el cielo Pero quizás No sé Otra cosa Y se nos reventaron Dos ruedas Pero explotaron Y uno escucha Un montón De situaciones De las cuales Un auto Va a una velocidad De 90 100 kilómetros Por hora En una ruta Explota una rueda Y vuelca Hay heridos Incluso muertos Hemos tenido Varias historias De esas Pero Reventó una rueda Y la camioneta Siguió su curso Y pusimos Paramos Fuimos a banquina Y más que Tambiar la rueda Y después Bueno La segunda Se nos rompió Casi llegando A Gengarroca Así que hicimos Los últimos Cinco kilómetros En llanta A las dos y pico De la mañana Hicimos bien de noche Pero O sea Se me cruzaron Esas figuras En el medio De esa ruta Cosa que jamás Había visto No eran animales Porque uno se cruza A la noche Con cuises Arañas Aquellos zorros Un montón de animales Y no era lo mismo Eso se me cruzó Por ahí adelante Y si había alguna bruja Realmente Lo que hizo Fue atajarme la camioneta Para que no nos matáramos Porque no solo he hecho La cosa rara Que nos exploten Dos ruedas Casi simultáneamente Sino que No nos matáramos Yendo a 100 kilómetros por hora Cuando se nos rompió una rueda Cuando explotó una rueda En el medio En el medio De todas esas cosas Raras Que nos iban pasando Realmente Una experiencia Rarísima Yo Este Yo tengo Varios 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 viajes largos Incluso de noche En rutas De todo el país Este Y varios colegas Y amigos también Lo tienen Jamás Nos pasaron Nos pasó una cosa así Gracias por compartirlo Eduardo Gracias a vos Un abrazo grande Un abrazo Si te despertás sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad parada En la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 10 y 20 de la noche Estamos en vivo Hola Héctor Soy Malena De Buenos Aires Esta historia No es mía Sino de mi papá Un día Que volvía De un partido Escuchó un ruido Como de unas bolitas No se asustó Ya que pensaba Que era el hijo Del vecino Al día siguiente Fue con el vecino A decirle lo sucedido Pero respondió Que su hijo Ya no jugaba Con esas cosas A la siguiente noche Mi papá Se quedó despierto Para ver si lo escuchaba De nuevo Y así fue Ya asustado Fue a decirle A la mamá De mi hermana Que se acostara Lo hizo a mitad De la noche Lo escuchó otra vez Al día siguiente Fue con un cura Exorcista Le dijo Que limpie la casa Con agua bendita Después de hacer eso No volvieron A escucharlo jamás Héctor y equipo No puedo enviar Audios Por temas laborales Tu una amiga Con la cual Cursamos toda la primaria Juntos Ella estuvo enferma De un día para el otro Con supuestas mejoras Y recaídas Los médicos No daban con el diagnóstico Recorrió varios lugares Hablando con su prima Amiga mía También Me cuenta que ella Mi compañera Había estado jugando Al juego de la copa Y esta se le había roto Probaron con pastores Y demás Sin lograr Ninguna mejora Después de tanto sufrimiento Murió A sus 15 años Nunca hablé de esto Con nadie Que no me conozca Pero me trajo Recuerdos A este programa Les mando un abrazo enorme No hay día Que no la extrañe Mi historia es real Si vos querés hablar En vivo conmigo Ahora Llama al directo De la pop 4 535 42 04 011 45 35 42 04 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11 27 84 10 73 Vivo Dos puntos El título De la historia Al 11 27 84 1 0 7 3 Audios de WhatsApp Al mismo número Suban el volumen Porque llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 A 24 Pop Radio Este programa Lo colgamos En mi canal De YouTube En Héctor Locutor Héctor Locutor Y mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Seguime por ahí También Suban el volumen Historia Historia Central Estreno En el aire Llegó Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de Regalo de la tierra En primera persona Mi nombre es Pedro y soy médico psiquiatra Trabajaba hasta hace poco en un hospital provincial del interior de la provincia de Buenos Aires Lo que voy a contarles es uno de los casos más extraños de los que me tocó en mi profesión A mediados de 2016 Llegó al hospital un paciente que debió ser internado por los golpes que traía Y por el trastorno psiquiátrico que le fue diagnosticado López, el paciente, fue hallado a las puertas de una zona boscosa Semi-inconsciente Con lesiones múltiples de diferentes grados Entre las que se presentaban incluso varias fracturas Y pidiendo perdón a cualquiera que se le acercara Se interrogó a los pocos vecinos que asumieron Que estaban entre los que lo habían apaleado Y todos aseguraban que aquel sujeto Era un hombre lobo Que había causado problemas en la zona Le adjudicaban la muerte de tres mujeres Dos hombres y cuatro niños Había leído en los diarios Que hubo varias muertes en aquella zona Y me impactó ver que este mismo hombre También se había adjudicado esas muertes Argumentando lo mismo que sus agresores Que la noche de luna llena Se transformaba en un hombre lobo Perdía todo tipo de control sobre su cuerpo Y atacaba sin piedad A toda alma que se le cruzara en el camino Para saciar su sed de sangre Una vez sanado de sus golpes Tiempo en el que estuvo atado en la camilla Lo trasladaron al pabellón psiquiátrico Del hospital donde trabajó Habrá estado internado por los golpes Alrededor de dos semanas El traslado se hacía para que se iniciaran Labores psiquiátricas Una vez que se estabilizara el paciente Por las lesiones que presentaba Una vez sujetado en la cama del hospital Debido a que los practicantes de psiquiatría Que lo habían interrogado Durante la internación en traumatología Lo diagnosticaron como un esquizofrénico Con licantropía clínica Yo decidí ir a hacer mi trabajo con él Y confirmar el diagnóstico La licantropía clínica No califica exclusivamente Para personas que creen que son lobos Sino que también A cualquier otro animal He tenido casos de personas Que creen haberse convertido en monos Gallinas u osos Por otra parte Si nos atenemos al origen De la palabra licantropía Esta se compone de antropos hombre Y licaón Quien hubiera sido un rey griego Que intentó engañar a Zeus Dándole carne humana Y este en venganza Lo convirtió en el animal Al que más se asemejaba Un lobo Por lo que Si hubiera tenido otro aspecto Podría haber sido convertido En cualquier otro animal No solamente en un lobo Me dijo que se llamaba Rómulo López Residía en la ciudad Desde su nacimiento Hacía 35 años Estaba desocupado Y tenía 6 hermanos De los cuales era el menor Me contó que desde chico Lo habían molestado Por ser el séptimo hijo varón Precedido por otros 6 hermanos varones Su familia incluso Varias veces Había nombrado aquella superstición Por la que el séptimo hijo varón Es un lobisón Él me contó que no creía en aquello Pero todo cambió Hacia un año Cuando empezó a perder la conciencia En las noches de luna llena Y aparecía lejos de casa Con la ropa rasgada La mayoría de las veces Nunca recordaba algo De lo que pasaba salvo El dolor que sentía Al inicio de la transformación Al ver la luna redonda En el cielo Con respecto a las muertes No podía asegurar Ni negar El haber sido el responsable Pero Argumentaba Que al haberse convertido en lobo Y habiendo leído Cómo fallecían aquellas víctimas No dudaba Que podría haber sido Aquel ser abyecto En el que se convertía Por ello es que defendía Diciendo que él no había sido Sino que el otro El hombre El lobo En el que por las noches Se transformaba Lo dejé Tras terminar la entrevista Estaba orgulloso De mis residentes Habían dado Un diagnóstico impecable Si ese hombre No era un esquizofrénico Con licantropía clínica No sé quién lo sería No había patología psiquiátrica Que encajara mejor Con este sujeto Sin embargo Por el nivel De convencimiento Que tenía aquel paciente Con respecto A su supuesto Padecimiento mitológico A veces Incluso Yo llegué a dudar Si realmente No era un hombre Que se convertía Por las noches En una bestia Por dos semanas y media Aquel paciente Estuvo debidamente medicado Y parecía incluso Que había vuelto A la normalidad Queríamos Mientras tanto Ver cómo reaccionaba La siguiente luna llena Durante aquellos Últimos tres días O sea A partir del 16 de julio Notábamos Que la ansiedad Del paciente Se acrecentaba Aunque hubiera mantenido La misma medicación Que durante las anteriores jornadas Le agregamos Benzodiazepinas Para poder calmar Su ansiedad Pero esta aumentaba Exponencialmente Conforme se acercaba La siguiente luna llena Finalmente El 19 de julio De aquel 2016 A las 19.58 El paciente Se descontroló Completamente Hubo que sujetarlo mejor Porque estaba presentando Un sanzonismo Una fuerza desmesurada Me llamaron Para que atendiera La emergencia Me acerqué Con un cóctel De drogas inyectables Para calmarlo Pero no pude dárselo Porque en su locura Me mordió en la muñeca Provocándome un corte profundo Con sus dientes Un enfermero recogió la jeringa Inyectándole la medicación En la nuca Yo fui a ser atendido Por la mordida No dolía tanto Como parecía de grave La herida Pero en aquella guardia Me sentí mareado Cansado Y con pesadillas En las pocas ocasiones En que podía dormir En una camilla Entre caso y caso A las 5.49 Me despertaron Rómulo López Había escapado Del hospital Doctor No me lo va a creer Pero le juro Que se fue convertido En un hombre lobo Me dijo El enfermero Gutiérrez Llamamos a la policía Dimos la descripción Del paciente Y seguimos Con nuestro trabajo Ya teníamos suficiente También con los otros Internados Rómulo no fue encontrado Parecía haberse desvanecido Como si realmente Se hubiese convertido En una bestia Y se hallara Entre árboles y plantas Escondido Para acechar A su próxima víctima Así fue por cuatro semanas Hasta el 18 de agosto A las 6.27 Día y hora exacto En que hubo luna llena Otra vez Estaba en la cama Durmiendo Comencé a sentir Que mis huesos Crecían Se reacomodaban Y reubicaban Mi piel se endurecía Se llenaba de pelo Mi olfato y mi oído Mejoraban notablemente Algo salvaje Despertaba en mí El pecho quería explotar Y mi corazón palpitaba Como nunca Y caí en una negrura total Desperté dentro del bosque De la zona Con mis ropas harapientas A unos 5 kilómetros De casa Cerca mío En la misma situación Estaba Rómulo López Aquel paciente Que tuve en el hospital Bueno doctor Usted es de los nuestros Y no digo que esté loco ¿Eh? Conoció su parte salvaje Me dijo con sorna Aquel hombre Volví a casa Caminando Di parte de enfermo Y falté al hospital No me acordaba De absolutamente nada Prendí la televisión Estaba el noticiero Decían que una mujer Había sido mutilada Salvajemente En el sur de la ciudad Que lo único Que se había visto Fue un inexplicable Lobo enorme Especia que no habitaba En la zona Empecé a buscar Entre la ropa Que me quedaba Y no encontraba Mi billetera Allí guardaba el DNI Era cuestión de tiempo Si encontraba Mi documento Sería un gran sospechoso ¿Qué diría? ¿Que un loco Que se creía Hombre lobo Me mordió Mientras intentaba Inyectarle medicamentos Una noche de luna llena Que se convirtió En lobizón Se escapó Y que a la siguiente luna llena Yo también Me convertí en hombre lobo Ni yo me creía Semejante historia Soy un hombre de ciencias Soy médico Creo en causas y efectos No en una magia estúpida Y medieval Me cambié Junté todo mi dinero Y me fui de la ciudad Escapé Sí Escuchen bien Escapé Elegí creer No puedo decirles Dónde vivo ahora Sería exponernos Sí en plural Pasé a buscarlo a Rómulo Estamos formando Una comunidad De nuestra especie Buscamos A quienes sean También hombres lobo Segura hay alguien Escuchando la radio Y si no podemos encontrarlos No dudaremos En convertir A algún humano más Ahora Corremos libres Por los campos Somos eso Libres Tanto como personas Como animales Y en cada luna llena Le damos la bienvenida A un nuevo hombre lobo O a una nueva loba Porque no es bueno Que el hombre lobo Este solo Me olvidaba Tengan cuidado Para lo que resta De tiempo Hasta el 8 de diciembre A la 1.08 de la mañana No vaya a ser Que alguien los muerda Ese día Es la próxima luna llena Recuerden que no somos Lo que fuimos Somos en lo que nos convertimos Somos humanos Pero también animales En lo salvaje Está la preservación del mundo Así que Busquen al lobo Y no al hombre Somos Un regalo De la tierra Esta historia Es real Tengo una historia Que realmente Me llamó Mucho la atención Hace unos cuantos años Bueno Yo conocí A una persona Esta persona Era Era un abogado Ahí Muy importante En zona oeste Y nada Tuvo una desgracia Que tuvo un accidente Con su coche Y envistió A una pequeña A una niña De No sé Tendría 3, 4, 5 años La verdad que no lo sé Pero sé que era muy pequeña Que estaba jugando Y bueno Sinceramente Esta persona Ya te digo Prestigiosa Con dinero Y muy Muy capaz En lo que realmente Hacía De golpe y porrazo Se empezó a venir abajo Nada Y después Entre los más íntimos Nos contaba Que él No solamente No podía dormir Sino que no podía estar Que veía Que a la nena La veía todo el tiempo Que Nada Que Que no No podía estar Porque Todo el tiempo Veía a la nena Que no se podía concentrar No podía hacer nada Entonces de a poco Empezó a dejar su trabajo Gracias a unos conocidos Empezó a ir a A un psicólogo Que Bueno Obviamente Le recetaron Que vaya también Un psiquiatra Y este le dio Cierta cantidad De medicamentos Bueno Y él Sí Tomaba medicamentos Muy muy fuertes Que Lo que hacían Es básicamente Ayudarle A que A que no siga viendo ¿Sí? Que no siga No sé si es que no siga viendo Que no siga pensando Pero el tema Es que él no Lo tenía resuelto Pero claro Esos medicamentos Eran tan fuertes Que le generaban Muchos problemas Con su trabajo No se podía concentrar Veía dopado Prácticamente Entonces Lo que Lo que empezó a hacer Es dejar de tomarlos Cuando los deja de tomar Obviamente Vuelven nuevamente Este tipo De De apariciones ¿Sí? Y Y nada Él sinceramente No le encontró La vuelta Deja definitivamente Su trabajo Porque no podía lidiar Con lo que Lo que estaba viviendo Y con la vida Y con su vida Personal Y menos laboral Él lo que hacía Es por lo que Me ha llegado En función De De familiares Y allegados De él Es que Él se levantaba Y tenía un día Normal Pero claro De golpe y porrazo Así por el rabillo del ojo Le parecía ver algo Y cuando Lo iba a girar No encontraba nada Pero Durante el día Iba caminando Y le parecía Le parecía que ahí a lo lejos Estaba la nena Y nada Yo no sé Si realmente fue algo De la cabeza de él O alucinaciones Y que es un muy mal momento Que no pudo No pudo soportar Y su cabeza Disparó por ese lado O realmente La nena se le parecía Yo no sé Pero bueno A ver Esta persona Esta persona Tenía una hermana Y digo bien Tenía En pasado Su hermana Básicamente Ayudó Para que Lo internen Ahí En un psiquiátrico Conocido De Muy cercano A Rosario Si Porque llegó Un punto Que él ya No se podía manejar Solo Que su vida Era un caos Que no se haciaba Que no se No se limpiaba No podía mantener Una conversación Tenía unos horarios Tremendamente extraños No dormía Porque aparentemente También soñaba Con lo mismo Como que él Se sintió encerrado En esa bruja Y tampoco quería Por su cuenta Suministrarse Los medicamentos Entonces bueno La hermana Que aparentemente Era la que tenía cargo Porque sus padres Ya habían fallecido Les O sea Hizo ciertos trámites Como para que él Para que él lo internen Obviamente a la fuerza Porque él lo quería Si Y bueno Y ahí Termina una Una etapa De su vida Y lo internan Ya te digo En este lugar Muy próximo a Rosario Que es un Geriátrico Perdón Un psiquiátrico Muy conocido Si Y nada Yo al tiempo Ahora han pasado 6-7 meses Me entero Que a los 4 meses De estar internado Ahí Él Muere Y en unas Circunstancias Muy extrañas Aparentemente Había una especie De ventanal O un balcón Y él simplemente Se arrojó Se arrojó De ahí Y por lo que Pudo indagar Un poco La hermana Aparentemente Él seguía Con los delirios Si bien Le suministraban Las pastillas Y bajaba Un poco Pero claro Yo creo Que él se vio Totalmente Inmerso En un problema Que no podía resolver Y estas visiones O realmente Este espíritu De la nena De la niña Realmente Lo seguía Y lo seguía Ahí dentro Y lamentablemente No encontró Otra solución Que Que arrebatarse Su vida Este Nada Es muy triste La historia Pero bueno Es Es todo un tema Porque yo Y hablando Con también Son sus familiares No se sabe Realmente Que pasó No se sabe Bien Si Si Esto De que Él tenía Visiones Son visiones Generadas Por su cabeza O realmente Era Era un espíritu Que lo Que lo perseguí Y lo persiguió Hasta la muerte Si Eso es Lo Lo más chocante Y después de todo A ver Su hermana Las últimas veces Que lo fue A Que lo fue a Besitar Comentaba Que lo había Extremadamente Perturbado Que Que no Que no Que no Era él Que ya Estaba totalmente Perdido Que su mirada Era otra Que no Que nada Que no era la persona Que Que ella conocía Si Nada Bueno Esa es una historia Que tengo Es totalmente Verídica Obviamente No No tiene nombre Y ni va a tener Pero Realmente pasó Y siempre nos queda El Sin sabor O el mal gusto En la boca De De no saber A ciencias ciertas Y si esta persona Realmente A raíz del accidente Que Que generó Tuvo un desequilibrio Psicológico Que lo llevó al suicidio O realmente Era Era el espíritu O el alma O como se diga De la De la niña esta Que de una u otra forma No lo dejó No lo dejó Respirar más Hace unos años Yo tenía Una Perrita Que Me gustaba mucho Para hacer una Cocker negra La llevaba Porque es centenario Son Treinta cuadras El tema es que Llevamos caminando Que guay Nos quedamos acá Yo le hablaba Si Nos quedamos acá Bajo de este árbol Le saqué el pretal Le saqué el pulo Bercito Le puse el pretal Y le digo Que lindo Para quedarse acá Sentí Levantate Y salí Pronto Ya Ya Levantate Y salí Ya Sentí Andate de ahí Enseguida Como que me chava Algo Me levanté Y salí Ya tengo algo así Como que Me doy bola Esas cosas No ve que Hacemos dos Tres pasitos En medio metro Y siento Un 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 Cayó la rama Justo Donde estábamos Nosotras Una rama Gruesa Es más o menos Tendré un diámetro De Treinta centímetros Fácil Nos hubiera partido Como un queso A las dos Así que Yo creo que hay Ángeles que te cuidan Ángeles de la guarda Así que bueno Les comparto Su historia Y si ustedes Sienten alguna vez Algo Como Levantate Y andate ya Háganle caso Bueno Una de mis Experiencias Que lógicamente No No puedo contar Le he contado Muy pocas veces Por el hecho De que No me creen No se ríen Muy pocas personas Lo tomaron En serio Fue que una noche Estábamos Tomando mate Tocando la guitarra En mi casa Cuando vivíamos Con mi mamá En barrio Bellavista Irion de Cochabamba Una casa de ahí Bueno Estábamos Tomando mate Éramos Mi hermano Mi primo Dos amigos Míos Estábamos Todos muy tranquilos Y de golpe Dejé la guitarra Porque vi algo Que no me gustó Me miraban Como riéndose Y diciendo ¿Qué te pasa? Estás mal ¿Qué viste? Si estamos con la luz Prendida Está todo Y le digo No, no, no No es que vi acá Es algo que vi Es como si fuera una visión Me dicen ¿Qué te pasa? Y les conté Que de golpe Estaba tocando la guitarra Y Me apareció una visión Que estaba todo el cielo Perdón Todo rosa Era el fondo De la casa De mi abuela Y se veían tumbas Todas lápidas En la quinta De ella Obviamente Que cuando les dije Eso No les gustó Mi hermano Me dice Bueno Te la estás volando Cualquier cosa Y de golpe Y de golpe Bueno Fue así Vi eso Y pasó Bueno Y seguimos Tocando la guitarra Tomando mate Que se yo Como las 2 3 de la mañana Nos fuimos a dormir Ese viernes Sábado 7 de la mañana Me golpea Mi mamá La puerta de la pieza De la habitación Entra y me dice Mira Levantate Porque falleció La tía María Obviamente que Entre que estaba dormida Y el shock Me sorprendí Pero la tía María Era la que vivía En la casa De adelante De la casa De mi abuela La cual había visto Yo esa visión Tuve un ACV Esa noche Vino la ambulancia Todo Y era en el momento El calculo Fue en ese momento Cuando yo vi eso Porque estuvieron Unas cuantas horas Ahí con ella Los médicos Y todo Fue lo que me contaron Después Así que bueno Esa fue una de las cosas Que Mucha gente No me cree Así que gracias Porque podemos Expresar lo que nos pasa Hola chicos Buen día Por acá Jesús Vivo en Buenos Aires Soy colombiano Ya tres años Radicado acá Soy un ferviente Y antes de ustedes Y nada Quería pasar A dejar aquí Un poco De los relatos Paranormales Que De los que he sido Testigo Y que me han pasado A mi Mi historia Se remonta Más o menos Para eso Del 2010 O un poco Más atrás Sucedió Cuando mi abuelo Murió Mi abuelo De parte de mamá En ese momento Pues nos tocó Nos tocó mudarnos A mi mamá A mi papá Y a mí Que eran Como ellos Los más desocupados Por así decirlo Y ya para ese momento Estaban pensionados Para hacerle Acompañar a mi abuela Sucede Y no había Y no había Nada de eso Simplemente El televisor Se encendía Por obra y gracia Quien sabe que A las 7 de la noche Esto vino sucediendo Durante un mes Aproximadamente Pasó el tiempo Y yo en esa casa No pude empezar A sentirme cómodo Habían veces En los que sentían Que eran a las 5 O 6 de la tarde Y ya veía La noche Hacer venirse Y era como que Me entraba una ansiedad Un ataque De lo que sea Como si supiera Que algo Se despertaba En ese momento Del día Y empezaba A acecharme Y acababa Con mi tranquilidad Y con todo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y empezaron A notarse Muchos más Hechos paranormales En esa casa Mi abuela Que compartíamos Un baño El baño Conectaba Con dos cuartos Mi abuela Escuchaba Y ella sentía De que En la noche Cuando ella estaba Dormido A muy altas horas De la noche Sentía como si La silla del escritorio Se moviera Como si alguien Estuviera sentado Moviéndose De un lado Para otro A veces Y sentía Que escuchaba La silla del escritorio Moverse Así que ella Un par de veces Se asomó Y nada más Veía La silla Recostada A la pared O sea Como Como que le quedaba En el campo visual De nada más Asomarse a la puerta Que conectaba Con el cuarto Y el baño Y el baño Y veía A la silla Y sentada Pero decía Que una vez Que a quien le quitaba La vista Se escuchaba sentir Como si lo moviera Pasaba el tiempo Pasaba el tiempo Y yo me sentía Mucho más Intranquilo ahí Tipo Cuando empecé A ver No sé En mi televisor Veía reflejos De una persona Vestida Totalmente blanco Pero que siempre Estaba para Atrás mío Cuando veía Así el reflejo O escuchaba De noche Que se movían Las mecedoras Yo creo Que el epítome De todo Fue cuando En un momento Fue un cura Exorcizar la casa Porque mamá También empezó A sentir Cierta intranquilidad Ya después De ver Que todos Les contábamos Nuestras experiencias Y pasó En su momento Que el cura Empezó A hacer una reunión Habló Con todos Nosotros Oramos Toda esa cuestión El cura Para ese momento Sintió Que el Espíritu Santo O que Dios Mismo Se le estaba Manifestando Y le empezó A guiar Hacia el cuarto De mis padres El cura Entró al cuarto Y de la nada Pidió una tijera Y un cuchillo Se subió A la cama Y rajó Un pedazo Del colchón Y como Pero sacó Un billete De denominación De allá De dos mil pesos Colombianos Doblado en forma Un triángulo Y ese billete Tiene la cara De alguien Justo Un ojo De esa persona Quedó en la mitad Del triángulo Y el cura Dice que eso Era una maldición De ruina Que le estaban Trabajando a mis papás Bueno Después de ahí Pues Mi papá Y mi mamá Y todos en la casa Comenzamos como Que hacerle más ataques Desde lo espiritual Con oraciones Y eso Y se calmó Un poco Pero créeme Que es el momento Y yo a veces Voy a esa casa Y es como Que me tambalea Toda mi seguridad Toda mi Todos mis miedos Todo Todo Me siento muy Intranquilo A veces En esa casa Mi nombre es Cintia Soy de Mar del Plata Bueno Yo estaba viviendo En aquel entonces En una casa Cercano al puerto De mi ciudad De la ciudad Mar del Plata Y En un momento En la madrugada Me despierto No sé por qué No sentí Ningún ruido Ni sentí miedo Nada Me desperté Y veo que Se refleja En la ventana Que estaba De mi lado derecho Como una luz Medio violacia Azulina Más violacia Cuando yo Volteo La cabeza Y miro Enfrente Estaba Sobre la cómoda Una esfera Que estaba Medio suspendida O sea No estaba Totalmente Apoyada En la cómoda Estaba Medio suspendida Era redonda Una esfera chica No era un tamaño Grande Más o menos Del tamaño De la mano De un hombre Promedio Como Para que más o menos Tengas una idea Y estaba Ahí Con 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 esas luces Entonces Yo Esto Duró Segundos Entre que yo Más o menos Entro en razón De lo que estaba viendo Y se me da por fijar La mirada Cuando fijo la mirada Esa bola de luz Se chupa Se absorbe Y desaparece La verdad es que a mí No No me generó Ninguna intranquilidad No me dio miedo No sé por qué Es la La primera experiencia Paranormal De las que tuve Que No me generó Ningún tipo de temor Todo lo contrario Estaba tranquila Y pude seguir durmiendo Como si nada hubiese pasado Obviamente Fue una experiencia Que Que Al otro día Este Me dejó pensando Se la conté A mis seres queridos Pero no tenía Ningún tipo de temor Así que bueno Esta es otra De mis experiencias Mi nombre es Leandro Soy de Lomas de Zamora Del sur de Gran Buenos Aires Les voy a contar Mi historia Que tiene que ver Con lo que se conoce Como parásitos astrales Como larvas astrales Que brevemente Les comento Para los que no sepan Son seres etéricos Que están en un plano dimensional Diferente al nuestro Pero que coexisten Con nosotros Y se alimentan De la Energía negativa De Los estados vibracionales De las personas Que están vibrando bajo Digamos Y que toman como huéspedes Para alimentarse Y poder sobrevivir Yo es algo que Conocía Vagamente A lo lejos Digamos De entre los temas Del mundo paranormal Que uno va conociendo Pero hace no mucho Leí Investigué De qué se trataba Y me di cuenta Que tenía mucho que ver Con algo que me pasó Hace Ya un buen tiempo Hace más de 10 años Allá por el año 2011 2012 Cuando yo tenía 21, 22 años Y que bueno Pude entender Un poco De lo que me estaba pasando Yo en ese entonces Estaba pasando Un momento Bastante depresivo De mi vida No encontraba rumbo A un montón de cuestiones De mi vida en general Había pasado Una adolescencia Bastante bajón Y se sumaba Que había perdido A unos cuantos seres queridos En ese momento Perdí familia Perdí a un amigo Que quería mucho Que lamentablemente Falleció en ese momento Así que estaba Pasando unos años difíciles Estaba Estaba bastante mal No me sentía para nada bien Además les comento Para dar un poco de contexto A lo que A la historia Que les voy a contar Que yo soy sonámbulo Desde chico Siempre de chico Hasta hoy en día Hablo dormido A veces Puedo llegar a una pesadilla Y no sé Despertarme gritando O deambular por la habitación Sin recordar nada Y la gente Con la que Viví siempre Ya saben esta situación Saben manejarlo Me voy a dormir Es algo que Se puede controlar Y que a mucha gente Le pasa Pero bueno Esto lo aclaro Porque hace un poco A los hechos Que voy a relatar Allá por esa época Empecé a tener Unos ciertos episodios Que se daban Con una frecuencia Más o menos De dos a tres meses Para darles un panorama No era una cosa Que pasaba todas las noches Bueno El primer recuerdo Que tengo De algo que me pasaba Una noche Me despierto Que tenía una imagen Muy vivida Soñando De una serpiente Muy cerca mío Veo una imagen Muy vivida De una serpiente Y me despierto De golpe Asustado Bueno Comprendo que era un sueño Me vuelvo a dormir Me vuelvo a dormir No pasó nada Bueno Un tiempo después Un par de meses después Sueño con La imagen De una serpiente También Que yo estaba Digamos En la puerta De la casa De un amigo En el pasto Y veo que hay una serpiente Me despabilo Me di cuenta Que había sido un sueño No pasó nada Bueno Me voy a dormir de vuelta Pasado un tiempo después Un par de meses Me despierto a la noche Como les comenté antes Siempre dejaba Un poco de luz En la habitación Siempre estaba Como que se distinguían Los muebles La habitación en general Y me despierto Con la sensación Como si hubiese Algo en la cama Que se movía Y yo sentí En ese momento Que era Esa serpiente Como que estaba volviendo Estaba viendo La habitación No era una parálisis Del sueño Porque yo me podía mover Estaba como sintiendo Algo que se movía Entre las sábanas Entonces Prendo la luz Tiro las sábanas Para ver que había No había absolutamente nada Pero fue algo No sé Muy vívido Muy real Y el estado de pánico Que yo tenía Era muy grande Bueno Me calmo Y me vuelvo a dormir Bueno No pasó nada más Bueno Al tiempo Otra noche Me despierto Viendo como les aclaraba Tenía el típico techo En caída De tirante Y teja Bueno Y veo como desde El techo Que empieza a bajar Como por un hilo Por una tela araña Una araña De más o menos Del tamaño de una mano Bastante importante No era una arañita Digamos Era una araña grande Y yo en ese momento Abro los ojos Veo que baja Más o menos A la altura de mi pecho Donde estaba yo Empieza a bajar A una altura Estaba a una distancia importante Me corro Y sigo viendo En penumbras la araña Y cuando prendo la luz Y reacciono Todo esto Siempre fueron lapsos De unos segundos No más de Cinco o seis segundos Yo la verdad No sé cuánto era Pero era un instante Que yo veía esto Y veo como la araña Desaparece Se fuma Pero yo estaba viendo La habitación en penumbras Tal cual Después cuando me espabilo Estaba todo tal cual Estaba No es una paralisa El sueño que yo No me podía ni mover Ni nada No Esto yo estaba viendo Lo que pasaba Pero con esa imagen Bien clara Con los ojos abiertos Por decirlo así Bueno Queda todo ahí Bueno Prenda la luz Me calmo Me quedo un rato despierto No paso nada Me voy a dormir Bueno Otra noche Me despierto De golpe Y veo como en penumbras En la habitación Baja Desde la cama De los pies de la cama Y se mete Abajo de un sofá Que yo tenía cerca De la cama En ese momento Una araña muy similar No sé si era la misma O que era Y se mete Abajo del sofá Se mete como corriendo La araña Entonces yo salgo corriendo Prendo las luces Voy a Salgo corriendo Para abajo En ese momento Mi viejo Como yo sé que Habré pegado un grito O algo Y Empecé a correr Se escuchaba toda la estampida Que yo corría por la escalera Viene a preguntarme Que me pasaba Y yo le digo Que hay una araña Una araña Que bueno Iba a buscar una escoba Y fui a buscar el aerosol Al ray Para matarla Cuando vuelvo No había absolutamente nada Pero fue otra vez Ver una imagen vívida Tal cual De lo que yo estaba viendo Las otras veces Bueno Quedó todo ahí Traté de ver Qué pasaba No había absolutamente nada No había ninguna araña Bueno Vuelvo Después me vuelvo a dormir Y después El siguiente episodio Que tuve Que fue El punto cúlmine De todo esto Que me pasó Estaba esta vez La habitación Oscuras Totalmente Porque esta vez Creo que había bajado Todo Porque no se veía Absolutamente nada Y yo como tenía Al lado de mi cama Una batería Estaban todos los fierros Los soportes de la batería Estaban todos apilados En un costado Yo veo que había Algo entre los Fierros De la batería No llegaba a distinguir Porque estaba Oscuras Casi totalmente No se llegaba a distinguir Bien Y veo como si De entre esos lugares Hay como una mano Que era como si fuese Peluda Que se estiraba Hacia el lado de la cama No llegaba a distinguirse Una mano humana No era ni humano Ni tampoco Era como un animal Era algo No sé cómo explicarlo Pero yo estaba convencido Estaba viendo algo ahí Yo estaba con los ojos abiertos Viendo lo que pasaba Me podía mover Y de la desesperación Que tenía De la crisis de nervios Ya después de todos Estos episodios Empecé a pegarle A los fierros Me terminé lastimando Las manos Como tratando De matar Esto que estaba viendo En la carrera De moverme Alredo de la cama Me llegué a guinzar Un tobillo Me lastimé Entonces ya Esto fue Como que explotó La situación Yo ya no daba más De los nervios que estaba Tuve como una crisis De nervios con esto A esto Hasta habían escuchado Los gritos Que estaban pegando Los vecinos de al lado Me vinieron mis viejos A ver que me pasaba Todo Y a partir de ahí Decidimos ir a ver un médico Fuimos a ver a un neurólogo Empecé a hacer terapia También Para ver como yo estaba Emocionalmente Que no estaba bien A descargar todo lo que me pasaba Me hice estudios clínicos Para ver si yo estaba bien Neurológicamente estaba bien Fui a hacerme estudios del sueño A dormir a una clínica En la que me conectaron Electrodos En el pecho En la cabeza Y pasar la noche durmiendo ahí Y mi estadio del sueño Era normal Solamente me dieron Una pastilla Para poder conciliar mejor Las distintas etapas del sueño Que la verdad No me hizo nada El tiempo la dejé Y pude constatar Que no estaba loco Fui a A este neurólogo Psiquiatra Que eran ambas cosas Y fui a hacer terapia No pasaba nada Más que Una cuestión de depresión Tampoco muy marcada Pero no estaba bien En ese momento Y después Pasaron cuestiones De que tal vez Yo despertarme Con una pesadilla Pero nada En esta gravedad Que bueno De a poco Pude sobreponerme A mis problemas Fui creciendo Fui superando Diferentes cuestiones De las que me venían pasando Y llegué a estar bien A fuerza de voluntad Poder superar Esta depresión Ahora ¿Por qué desaparecieron Estos hechos? No lo sé Realmente todavía Estoy encontrando Explicación A todo esto Pero concuerda muchísimo Con todo esto De los parásitos astrales Así que Si alguien sabe algo Del tema Que pueda compartir Información O le haya pasado Algo similar Los casos que he visto Eran bastante similares A las cosas que yo vi Que iban desde arañas Hasta ver figuras Humanoides Que han llegado A lastimar a la persona Pero bueno Tiene mucha relación Con lo que yo viví Así que Espero que Les sirva mi experiencia Para comprender un poco Las cosas que pasan En este mundo Y Les mando un abrazo Y buenísimo el programa La verdad me encanta Escucho todo Y Les mando un abrazo Les quiero contar Algo que me pasó En el año 2000 Después de haber tenido A mi hija Prematura Decidimos en aquel entonces Con el papá de mi hija Ir a vivir a la casa De Mi suegra Como mi suegra es pediatra Dijimos Bueno La nena va a tener Mejor control Al ser siete mecinas Bueno La cosa Que nos mudamos A esta casa Que tenía Una habitación En la que estábamos Nosotros Que era helada 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 Muy fría Demasiado fría Era ese dormitorio No había manera De poder Este Calentarla Porque Era muy Pero muy Helada Cuestión Que nos mudamos A esta A este dormitorio Nosotros Y mi suegra Dormía del Otro lado Sería del patio Que nos comunicaba Un pasillo En otro dormitorio Muchas veces Ella como hacía Guardia de noche No estaba Muchas veces El papá de mi hija También trabajaba En turnos rotativos De mañana O de noche Y yo me quedaba sola Me quedaba sola Con la nena Y Me daba mucho miedo A esa casa Me daba mucho miedo Siempre tenía mucho frío Me sentía mal A tal punto Que yo de noche No dormía Yo de noche Tenía todas las luces Prendidas Y no dormía No me podía dormir Porque me sucedían Cosas Extrañas Que yo trataba De no darle importancia Y no darle bolilla Ejemplo Veía cruzar De la habitación De mi suegra A la cocina Una sombra Chiquita negra Como que corría Como un nene Que corría Entonces Me pasó Una vez Lo dejé pasar Me pasó dos veces Dije Puede que sea Mi imaginación O sea Estoy sensible Porque tuve la bebé Este Y así fueron Reiteradas veces Que vi La sombrita Esta Paseando O en la pieza Después empecé O sea A ver En el vidrio Del patio Que daba el patio Manos Manitos Todas marcadas Todas marcadas Manitos De alguien O sea Con el vidrio O sea Se empaña Y así Se empezaban A ver Todas las manitos Y ahí Estaba Muy asustada Hasta que las manitos Empezaron a marcarse En la pared Y yo las borraba Porque O sea Eran como manitos Chiquitas Como con tierra Y Era muy extraño Cuestión que Bueno Después Nos terminamos mudando Yo no veía las horas De irme de esa casa Nos mudamos Y una vez que nos mudamos Con el tiempo Un día me siento Con mi suegra a hablar Y le comento esto Le digo Yo no quiero Pecar de loca Le digo Pero A mí en tu casa Me da terror Me daba terror Vivir ahí Le digo Por eso también nos fuimos Porque yo la verdad Que no podía vivir ahí Le digo Yo no dormía de noche Ella por ahí llegaba A las 5 o 6 de la mañana Y me veía sentada Doblando bolsas O doblando ropa O planchando O haciendo algo Porque yo me ponía A hacer todo de noche Para no Estar despierta O sea Para estar despierta De noche Dormía de día Un par de horas Estaba Estaba muy mal Entonces le expliqué Todo eso que me venía pasando Le dije Le digo Porque en tu casa Le digo Hay un montón de cosas Que la verdad que Me asustaron muchísimo Cuestión que ella me Cuenta Ahí Que ella de noche Se le sienta Alguien O salta Alguien Sobre la cama Muchísimas noches Y que ella Se hace la desentendida Como que no pasa nada Pero que siente Que la tocan O sea A la noche Y Después me cuenta Que ahí murió Un nene Que era Down Chiquitito Un nene chiquito Y que Al parecer O sea La historia Por lo que ya le contaron El alma del nene Está ahí en esta casa Entonces Yo le digo Mira Yo tengo una mujer Que lee las cartas Le digo Por ahí Te puedo recomendar Hacer algo Entonces ella Le dijo Que sí Que el alma Estaba ahí En esa casa Que permanecía Al haber muerto Ahí en esa casa Estaba ahí Y era todo Como un juego Porque era un niño Bueno Cuestión que Le manda a hacer Un par de Cosas Para limpiar la casa La cosa Que se le fueron calmando Después del tiempo Fue como que empeoró Me decía ella Que era peor Porque se le saltaban En la cama Se le movían las cosas Se le perdían las cosas Y después le volvían a aparecer Todo esto Me lo contaba ella En secreto Para que la gente Para que su familia O sea No se enteren Porque ella No quería Decir que estaba O sea Que la consideren Como que estaba loca Entonces le digo yo Bueno Empezá a prender incienso Le dije Empezá Vamos a pedirle Vamos a rezar Y un día Dice que ella De corajuda Se pone a A prender el incienso Empieza a prender Los carboncitos Para quemar Y Alguien se lo soplaba Dice que prende la vela Y alguien le soplaba las velas Ella estaba sola En la casa Entonces me dice Dice Cuatro veces Intenté prenderlo Y no me se me prendía Cuatro veces Prendí las velas Y me las apagaban Dice O me las volcaban La cosa que al final Después pudo prender El incienso Pidió luz Bueno Hizo una especie De ritual De limpieza Ella Y se calmaron Y se calmaron Bastante las cosas Yo a la casa No volví Nunca más O sea Ella es la abuela De mis hijos No Dejó de ser mi suegra Pero yo no volví Nunca Nunca más Y mis hijos Cada vez que iban Dicen que ellos Querían estar un ratito Y irse Porque no les gustaba Y que sentían Esa presencia Y que sentían Algo raro Cada vez que iban Y ellos tampoco Fueron nunca más A esa casa Así que bueno No sé cómo estar Hoy en día Pero bastante Perturbador En los momentos En que yo estuve ahí Así que bueno Ese era mi relato Les dejo besos Abrazos Y bendiciones Si escuchas Ruidos en la casa De al lado Y no hay una casa Al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De El doble maldito Doppelganger Que si quisiéramos Traducirlo Sería algo así Como doble andante Apareció por primera vez En una novela romántica Alemana De 1796 Escrita por Jean Paul De tres tomos Y como era costumbre En la época Un título De unas 15 palabras En las que un hombre Infelizmente casado Acude a su doble Quien le aconseja Que finja su propia muerte La presencia De los doppelgangers En la mitología Y literatura Ha sido significativa Todos se refieren A un doble A veces de carne y hueso Otras De algo Mucho menos tangible La idea de conocer A tu doble vaticina Algo fatal Y es interesante Pues significa Que tú eres Tu peón enemigo Vernos desde afuera Nos permitiría Conocernos realmente Si nos pudiéramos ver Como nos ven los otros Sería aterrador Pero vamos a nuestra historia Contada en primera persona No voy a revelar mi nombre Pero quiero que sepan Que soy varón Fui hijo único Y esta historia Empieza en 1990 En ese momento Yo tenía 10 años Vivía con mi mamá Y mi papá En una linda casita De Aldo Bonzi Recuerdo perfectamente La última noche Que mi papá Fue mi papá Fue la noche Del 23 de marzo De 1990 Mi mamá Estaba muy enferma Había tenido Un ACV muy grave Le había dejado Muchas secuelas La principal Es que ya no hablaba No podía caminar Y se la pasaba Tirada en la cama No les cuento Los detalles Imagínenselos Mi papá Esa noche Salió de casa Supuestamente Para despejarse un poco Yo me fui a dormir Muy intranquilo No recuerdo bien Lo que pasó Durante esas 48 horas Porque me las pasé durmiendo Como si no quisiera Reconocer que mi papá Nos había abandonado Se había ido Con otra familia Eso fue lo que pasó Desapareció Dejó a mi mamá sola Al cuidado mío Nosotros no teníamos Una familia grande Por lo tanto Mi casa Se transformó En un lugar sombrío Y angustiante Sin embargo Todo cambió A los tres meses Alguien tocó El timbre Alrededor de las 12 De la noche Obviamente fui Y descubrí por la mirilla Que era mi papá Nosotros Habíamos cambiado Las cerraduras Por precaución Así que le abrí Cuando entró Y me abrazó Sentí una mezcla De bronca Y felicidad Se sentó En el comedor Se prendió Un cigarrillo Me miró Y me dijo Hijo Les pido disculpas Acá estoy Me equivoqué Nunca más Los voy a abandonar Y se fue A la habitación De mamá Supuse Que tenía mucho Para decirle Porque mi madre No podía hablar Pero sí Escuchaba Y entendía A la perfección Esa noche Empezó La pesadilla Mi perro Nuestro perro No lo reconocía Le mostraba Los dientes Todo el tiempo Y le grumía Como si fuera Un desconocido Además Yo empecé A notar Que si bien Era físicamente Igual a mi padre No era él Lo veía En sus ojos Su mirada Era diferente Tenía una mirada Desconfiada Desde ese día Me puse a investigar Y encontré El término Doppelganger Mi padre Había sido cambiado Por su doble Una noche Mientras yo dormía Sentí que alguien Entreabría la puerta Yo estaba De espaldas A esa puerta Y pude sentir Como mi padre Se acercaba Sentía el calor Cerca mío Me acarició La cabeza Me di vuelta Y lo vi Yéndose Sin embargo Cuando volví a girar Y miré su reflejo En el espejo De mi placar Pude darme cuenta Que no se reflejaba Él Sino una especie De torso negro Con patas de araña El ser Del bajo astral Que se camufla Con la imagen Del que imita Esas noches Fueron las peores De mi vida Nadie me iba a creer Si les decía Que el que había vuelto No era mi padre La mañana del 30 de junio De 1990 Me desperté Sobresaltado Mi perro Que siempre venía A despertarme No estaba Salí Y lo vi Al doble De mi padre Tapando un pozo Con tierra En el fondo De nuestra casa No tuve Que preguntarle Nada Subió la pala Y la puso En su hombro Y me dijo Ya estaba viejito Mejor que no lo viste así Ya está con Dios Lo peor eran los sueños Recurrentes Que empecé a tener Soñaba que mi falso padre Me cortaba los brazos Con vidrios Que durante la noche Iba a venir a matarme De un escopetazo Mi padre verdadero Tenía una escopeta Yo sabía donde estaba Y solo era cuestión de tiempo De que el falso La encontrara Así que una tarde Mientras él no estaba Tomé la escopeta Que estaba escondida Detrás de la alacena Y la llevé a mi cuarto La escondí debajo De mi cama Y finalmente pasó Esa noche Alrededor de las cuatro De la madrugada Sentí un extraño quejido Venía de la habitación De mi madre Tomé la escopeta Y fui Abrí la puerta Y lo vi Ahí estaba El falso padre Con un cuchillo Estaba a punto De matarla No lo dudé Y disparé Los policías Que me detuvieron Están convencidos De que yo maté A mi madre Me dijeron Cientos de veces Que el disparo Fue directo A su garganta Que llevaba días Sin comer Ni ser aseada Les hablé De mi padre falso El doppelganger Y me dijeron Que no estaba En la escena Del crimen Y que no había indicios De que mi padre Hubiera vuelto Sobre todo Sobre todo Porque nunca Se había ido Mi padre Había muerto Me llevaron Al cementerio Con custodia policial Y pude ver Con mis propios ojos Su tumba Y su fecha De defunción 23 de marzo De 1990 El relato anterior Fue reconstruido A partir de la declaración Efectuada por el protagonista Ante dependencia policial Y judicial Hoy Cumple condena Por homicidio Agravado por el vínculo Matricidio Los peritos psiquiátricos Llegaron a la conclusión De que el homicida Creó una realidad paralela Por no haber podido Procesar correctamente La muerte de su padre Para evadirse De la realidad De quedar a cargo De una madre enferma Creó la figura Del doppelganger Sin embargo Aún hoy No se explica Cómo nadie Se hizo cargo De ese menor Al momento De la muerte del padre Teniendo una madre Incapacitada No hay registros médicos Ni certificados De defunción Ni velatorio De ese padre Solo una tumba A metros De la calle Donovan Al 600 En el cementerio De Tablada Solo una tumba Que nadie Se anima A exhumar En estos años El protagonista De la historia Quiso suicidarse Varias veces Siempre con vidrios Cortando su garganta En la pala Utilizada Para enterrar Al perro No solo estaban Las huellas Dactilares Del protagonista Había huellas Que aún hoy No pudieron Identificarse ¿Cuál es el límite Entre el fenómeno Paranormal Y la locura? Nunca lo sabremos Hasta que nos pase No todo lo que brilla Es oro También brillan Los fantasmas Y cuando tenía Más o menos Catorce Quince años Como que me empezó A llamar muchísimo La atención Todo lo que era Paranormal O que vamos allá A este plano físico Y con una amiga Empezamos a hacer El juego de la copa Empezó todo Como un juego Preguntando pavadas De adolescentes O sea Era como Si fuera Preguntar Si nuestros novios Del momento Nos querían O cosas así Que ahora me causa Muchas gracias Pero bueno Como que Jugábamos Prácticamente Todos los días A la hora de la siesta En mi casa En mi pieza Específicamente La cuestión es que Un día Viene una otra amiga Acá de mi casa Y le dijimos Como ¿Querés jugar? Porque mirá Que esto funciona No sé Si vos no creés Te pregunta algo Que solamente sepas vos Y que ninguna De nosotras dos Sepamos A ver Si te contesta A todo esto La chica Que había llegado No estaba participando No tenía los dedos En la copa Y bueno Preguntamos Cómo era el segundo Nombre De su abuela Y bueno La copa contestó Contestó Y como que Quedamos como Como que ya no era Tanto un juego ¿Viste? Entonces como Que Yo en ese momento De mi vida Estaba re perseguida O sea Sentía como que Me seguía alguien A la calle O cosas así Y bueno Después dejamos De hacer el juego No nos obsesionamos más Y cuando Cumplí 18 Me vine a vivir a Rosario Y después de unos años Empecé a hacer Reiki Registro Akashicos Y cuando Bueno en ese momento De mi vida Ponerle que tenía 23 años No podía estar sola Me sentía re perseguida Cuando estaba sola Sentía que alguien Me observaba Pero digo bueno Capaz que Le pasa a todo el mundo No sé Y cuando fui A una sesión De registro Akashicos La chica Que me hizo Me dijo que Que había abierto Un portal Jugando al juego De la copa Me dice ¿Vos de adolescente Hiciste el juego De la copa O cuando eras chica En algún momento De tu vida Hiciste el juego De la copa Digo sí Un montón de veces Y me dice Bueno Abriste un portal A través del cual A través tuyo Pasaban Pasan Entidades De otros planos Por eso es que Cuando estás sola Te sentís Observada Como que a mí No me afectaba Pero sí me usaban A mí como Como portal Básicamente Bueno Por suerte Tanto con Reiki Como con Registro Akashicos Todas esas cosas Que yo abrí Cuando era inconsciente De la adolescencia Fueron cerradas Nunca más Me volví a sentir Perseguida Ni nunca más Tuve Otro tipo De experiencia Paranormal Por suerte Así que bueno Esa fue mi historia Es un poco Es simple No es nada De otro mundo Pero Nada Quería contar Quería contar Una historia Que viví Una situación Que viví Con quien ahora Es mi marido Nos conocimos Aproximadamente A los 16 17 años Yo vivía En Capita Bermúdez Él había venido De Chubut A estudiar A Rosario Como él se hospedaba En la casa De unas tías Mi mamá le ofreció Si quería quedarse En casa Ya que mi papá Trabajaba afuera Así que le Como teníamos Una pieza Con mis hermanas Compartíamos Ahí la misma pieza Mi mamá Se vino a dormir Con nosotras Y él dormía En la pieza De mis padres Una de las primeras Noches En la que Él se quedó Nos pasó Que yo estaba Dormiendo Y a mitad De la noche Empecé a sentir Una especie De murmullos Ruidos raros Abajo de mi cama La llamo a mi mamá Le digo a mi No sé Pensamos que habían quedado Algunos de los perros Adentro Ya tenían sus cuchitas Afuera Revisamos No había nada Me pareció raro Me volví a dormir A lo rato Vuelvo a sentir lo mismo Pero era una sensación Como en la espalda Sobre En la cama A la altura de la espalda Escuchaba unos ruidos O como unos Unos susurros Una cosa rara Me dio mucho escalofrío Me dio impresión Así fueron Como dos o tres veces Pasa Que al otro día Cuando me despierto Mi mamá me cuenta A mitad de la noche Después que te dormiste Sintió como que algo La sacudía La agarraba de los pies Y la sacudió Así que se pegó Un susto bárbaro Y hablando del tema Contándolo Mientras desayunábamos Mi marido nos contó Que él estaba durmiendo Empezó a tener Una especie De sueño Donde se veía Como un portarretrato De una chica Que tenía el pelo Negro Pálida Se veía Y la cara Se empezaba A desfigurar Desfigurar Cada vez más Hasta quedar Un rostro cadavérico Como un esqueleto Se despertó Sobresaltado Porque no sé Si le generó miedo O una sensación fea Se despertó Y se dio cuenta Que su cabeza Estaba en el aire En la almohada Estaba en el aire Suspendido O sea Su cabeza Estaba apoyada Sobre la almohada Que estaba suspendida En el aire Algo la estaba Levantando hacia arriba Se pegó Un susto bárbaro Lo primero que Que hizo Fue insultar Y pegarle Pegarle a la almohada Con la mano Y se sentó En la cama Y cuando miran En lo oscuro Se ve A la altura De los pies Una sombra enorme Que sale Como medio Como si fuera Gateando en el piso Y se va parando Dice que tomó La altura Como de unos dos metros Todo se veía Como jorobada Que caminó Pasó por la puerta Y se fue Hacia la pieza Donde estábamos Durmiendo nosotros Así que creemos Que esa misma Cosa Esa misma sombra Que Que le estaba Generando Levantarle La almohada O lo que sea Que le estaba haciendo Se fue también A molestarnos A nosotros Así que fue Muy impresionante Que nos quedamos Sorprendidos De que Que los dos A la misma vez Hayamos sentido Cosas En esa casa Y así Miles de historias Cosas que hemos Pasado Todos Ya sea Mis hermanos Mis padres Mi marido Él antes Nunca había Vivido cosas así Hasta que se mudó A mi casa Y sí Algo siempre Raro había Me llamo Alejandro Soy de Mendoza Y quería contarte Una historia Que me pasó Hace poco Todo empieza Te cuento Más o menos El contexto Hubo un boliche En Mendoza Que fue el más Exitoso En la historia De la provincia Que se llamó Nonquén Que quedaba ubicado En la Ruta Nacional Número 7 A la altura De Beltrán En Maipú Entre Maipú Y San Martín En Mendoza Y se contaban Muchas historias Acerca de que El dueño Había realizado Un pacto satánico Para que el boliche Tuviera éxito De hecho Lo tuvo Y se cuentan Un montón de historias Hay Gente que trabajó En el boliche Gente allegada A esta familia El dueño Que contaron Experiencias Muy extrañas Dos de los hijos Se mataron Muy cerca del boliche En accidentes De tránsito Y la hija Se salvó Porque Su camioneta Se cayó A un canal Y La salvaron La alcanzaron a salvar De morir ahogada Muy extraños Los hechos Que Que rodeaban A este boliche Bueno Con el tiempo El dueño Lo vendió al boliche Hubo muchas muertes En su familia Que eso hace sospechar Porque como Se suele contar Respecto a los pactos satánicos Se cobran con vidas De seres queridos Generalmente Pero si Hay historias muy oscuras Y muy pesadas Alrededor de esto Bueno Cuando vendieron el boliche Después no tuvo éxito Y terminó cerrando Hoy está abandonado El boliche No hay absolutamente nada Queda el edificio Que es bastante grande El predio es grande Pero no hay nada No hay nadie Dentro del boliche Hace poco Me sumé A un grupo Que hace exploraciones urbanas El grupo De zona paranormal De Mendoza Y Como tenían que ir A la zona este De Mendoza San Martín Y yo he vivido ahí Los acompañé Para Para ser de guía Más que nada Y bueno Paramos En este boliche En Unquén Estuvimos afuera Un rato largo No se puede entrar Si nos acerciamos De que no había nadie No hay ni siquiera perros En el predio No hay nada Está totalmente abandonado Del lugar Habían Unas ventanas Donde se podía ver Hacia adentro Incluso había un vidrio Que faltaba Así que bueno Sacamos fotos Hacia adentro Y demás Habíamos pasado Como una hora Ahí Más o menos Dando vueltas Y sacando fotos Cuando estábamos conversando Estábamos tomando una gaseosa Antes de volvernos De repente Empezó a sonar Música Dentro del boliche Pero a todo volumen Empezó a sonar la música Al palo Dentro del boliche Empezó a vibrar el piso Era Es el típico sonido Boom 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 La música Súper fuerte Como que Estaba el boliche Súper Copado En su esplendor Y fueron Que se yo Ponele dos segundos Y en ese momento Nos miramos entre todos Y dijimos Están escuchando eso Que locura No podía venir El sonido De otro lado El boliche Está Al costado De la ruta No hay nada Alrededor Las otras propiedades Están más lejos Y nos quedamos helados Incluso Uno de ellos Se acercó Y nos preguntó Nadie está grabando esto Porque estábamos Con la guardia baja Realmente Y él tenía el celular En la mano Y ni siquiera Se le ocurrió filmar Lo que estaba pasando Porque claramente Estaba sonando música Al palo Adentro del boliche Muy fuerte Duró unos 10 segundos Cuando quisimos acercarnos Se cortó de golpe Así que bueno Nos quedamos helados Realmente se cuentan De que hay presencias oscuras En ese lugar Que ha quedado Un portal abierto A quienes les interese El tema Hay videos en Youtube Acerca de la historia De este boliche Nonquén Repito el nombre Y bueno Realmente Nos quedamos muy sorprendidos Y analizando La situación Después Hasta pensamos Que Que pasan cosas Que hay algo Pero que ese algo No es bueno Y que no tenemos Que volver a ese lugar Fue como que nos avisó Si ustedes quieren saber Si hay algo acá Si les muestro Hay algo Pero no vuelvan No se acerquen más acá Esa es la sensación Que nos quedó Bueno Te mando Un abrazo grande Estamos acá También Desvelados Acompañándonos En este fogón Paranormal Tengo otras historias Tengo otras historias más Que bueno Ya En otro momento Las compartiré Con ustedes Bueno Hola Mi nombre es Silvina Yo les quiero compartir Mi experiencia Sucede En el año 88 Más o menos Fue cuando mi mamá Falleció Yo lo he tenido Siete años En ese momento Mi mamá Fallece en un incendio Incendio En nuestra vivienda Nosotras Mi hermana y yo Estábamos Ahí también Después A nosotras Nos internan Estuvimos Un mes Más o menos Internada A mi madre La vela En la cajón cerrado Y a nosotras Nunca nos Dijeron Que mi mamá Había fallecido Nos enteramos Casi Tres Cuatro meses Después Cuando Antes de que Nos dijeran Que mi mamá Había fallecido Yo estaba jugando En la casa De mis abuelos Por parte De madre Y Veo la aparición De De mi mamá Que yo le dije ¿Qué haces ahí? Y yo te estoy esperando Y ella me dijo Que Que yo Me portara bien Que ella Me iba a estar Cuidando siempre Que ella siempre Va a estar conmigo Así fue Lo que me dijo Y tenía una sonrisa Muy particular Como si estuviera Triste No sé Cuando yo le comento Esto a mi abuela Que se levantaba De la siesta Ella no No me creyó Obviamente Me dijo Me dijo que dejara De hablar Que cómo La voy a ver A mi mamá Y yo le dije Que sí Que estaba En tal lado Y tenía tal vestido Cuando yo le dije Que tenía puesta Esa ropa Mi abuela Se sienta Y me dice ¿Cómo sabés Que tenías puesta Esa ropa? Claro Se sorprendió Porque el cajón Fue El cajón El velorio Fue cajón cerrado Perdón Y nadie Sabía Qué ropa Tenía mi Mi madre Excepto ella Que era su mamá Y Mi tía Su hermana Bueno Creo que mi abuela Quedó Peor De lo que yo Estaba Porque Yo ignoraba Que mi madre Había fallecido Así que Esa fue La primera La primera Situación En la que Se apareció Mi mamá Yo Cuando supe Que ella Había fallecido Los tres meses Cuatro Le pedí Que no No se me apareciera Más Que no la quería Ver más Y después De un tiempo De unos años Nosotros volvimos A vivir En la casa Donde Se había producido El incendio Donde Nosotros vivíamos Donde ella Había fallecido Y Si bien Nunca Nunca La volví a ver La sentimos Porque Mi hermana También Como por ejemplo Cuando Nos tapaba La La presión De las manos Quien recuerde Cuando era chico Que su mamá O su papá Los Los tapaba Cuando doblaban La frazada Con las sábanas Y hacían presión Como para que estemos Más calentitos Y bueno Otras Otras situaciones También Más allá de eso Y de todas las situaciones Que nos tocaron vivir Creo que Que sí Que siempre Que siempre ha estado Bueno Me encanta la página No me pierdo nada Así que Espero que Que puedan compartir esto Muchas gracias Y saludos Somos de Tierra del Fuego Y bueno Siempre viajamos Cuando se puede Hacia el norte A visitar a familiares Y íbamos Por la ruta Nos agarra La noche Siempre solemos Parar entre Las nueve Y ocho Nueve de la noche Pero No conseguíamos hoteles Y decíamos Bueno Vamos un poco más adelante Vamos más adelante Y así sucesivamente Y no conseguíamos hoteles Nos rechazaban los hoteles Porque estaban Estaba lleno Y hay muchos hoteles En los cuales tampoco Esté Reciben Porque Por la hora Entonces Merodeando por ahí Por la zona de Comodoro Vamos hacia una calle Medio oscura Iluminada Pero no tanto Y Nos dice Mira No Acá está todo lleno Pero conoce Acá A un par de cuadras Que Había Un Un hotel Que ahí Si decían Nos iban a atender Llegamos al lugar Vamos Estacionamos Golpeamos No había nadie Bueno Nos quedamos en el auto Y resulta Que prenden la luz Y Sale un señor Y Le preguntamos Amablemente Si por favor Nos podía dar un lugar Por el hotel Por los chicos Dice Mira Tengo lleno Pero Te voy a hacer un lugar Pasen Pasamos Vimos el comedor Y Me acuerdo bien Que eso nos quedó De por vida Que le dijo Vos sos Lupita Mi hija Mi hija Mi hija se llama Guadalupe Y Le dijo Vos sos Lupita Y nos quedamos mirando Y Mi mujer le dice Se llama Guadalupe Si si Es Lupita Decía el señor Y nos reímos Y nos reímos Puede ser Que no le decimos Lupita Pero Quedamos Cuando entramos al lugar Era Pasillos Con piezas Como que no era un hotel Era como una casa Con piezas Y agarro Nos llevó hasta el fondo Era una pieza Horrible Nos miramos Bueno Nos quedaba otra Bueno Al otro día Nos levantamos Vamos temprano Porque salimos temprano Nos levantamos A sus seis de la mañana Cosa de salir Para siete Siete y media Nos levantamos A desayunar Vamos Juntamos Ordenamos todo Nos bañamos Vamos Al comedor Pasamos por ese pasillo Eterno Que era Llegamos al comedor Y había Un promedio De tres Seis personas Eran dos De cada mes Y con nosotros Llegábamos a diez Era un comedor Bastante amplio Nos atiende La de la barra Era una barra Y nos pregunta Que íbamos a llorar Y llegado el momento De irnos Le dijimos Cuanto era Y le digo No te olvides Que tengo que pagar También Que el señor Me dijo Que te pague Hoy Ahora Y la mina Me mira Con una cara De odio Que me deja De atender Y le quedo Mirando Y viene Otra chica Más jovencita Y me dice Que te tengo Que cobrar Pero Muy de mala manera Le digo Mira Te cobraba El desayuno Más De anoche La pieza Que el señor Me dijo Que me quede Tranquilo Que ustedes Me iban a cobrar Y me dice Acá no hay Ningún señor Y le quedo Mirando Y le digo Si anoche Me atendí un señor Y me dijo Que Este Después Después Ustedes Me iban a cobrar A la mañana No sé Debe estar Cuando digo Debe estar Buscándolo Por ahí Miro Y estaba En un cuadro La foto Del tipo Con Velas Y Santitos Así Y se Ve Que fue Era el Padre O el Abuelo No sé De ahí O el dueño Del hotel O lo que Fuese Algo Con las Chicas Que Me dijo La chica Mi papá Ya Mi papá Falleció Y cuando Dijo eso Quedé mirando La foto Y era El tipo Que no había Atendido Esa Misma Noche Anterior Muy amable Hizo cariño A mi hijo Conversó Con mi señora Muy amable Respectuosamente Nos dio Una mano Enorme Porque no había Lugar Y él No dio Esa pieza Medianamente Precaria Pero bueno Para descansar Y Nos quedamos Helados Nos cobraron Lo que fue El desayuno Y no Nos dijeron Ni gracia Ni hasta luego Nada Pasaron El ticket Agarramos Fuimos Montamos Nuestro bolsito Todo Callado En silencio Nos dimos Vuelta Salimos Y hasta que No llegamos A la ruta Después de Más o menos Un kilómetro Saliendo de Comodoro Por ruta Ya No hablamos De nada Que es Hasta el día De hoy Hasta el día De hoy Que no No podemos Creer lo que Nos pasó Nos pasó Millones de cosas Vimos Cualquier cantidad De cosas En la ruta Porque solemos Viajar Muy 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 de seguido Pero Esto fue Único Único Nosotros vivíamos En Arguello Nos venimos De Arguello Vendimos Vendimos la casa Ahí Y nos venimos A vivir A la casa De mi hermana En Unquillo Hasta que Estábamos Edificando O sea Nosotros Estábamos Edificando Hasta que Edificáramos Y los íbamos A cambiar Un conocido De mi marido Tenía una casa Que se encargaba De cuidarla Que estaba Abandonada Al lado del río Pero los dueños Vivían en España Bueno Mi marido Le preguntó Si no Si no Los prestaba La casa Por un tiempito Y le dijo Que iba a hablar Con el dueño Pasado Unos días Le dijo Que había hablado Con el dueño Y que bueno Que si los prestaba La casa Obviamente Había que limpiarla La casa Tiempo pasado Había habido Una inundación Grande Y se había inundado La casa Provocaba Un recelo Para una casa Fría Nosotros Lo atribuimos A la humedad Que tenía A lo mejor Porque había Estado inundada Pero bueno Teníamos un perro En ese tiempo Que lloraba Desesperado Tenía un terror De estar afuera Una noche Nos acostamos Estaba aún Despierta Con los ojos cerrados Pero estaba todo oscuro Y sentí Y sentí Muy patente Y clarito Una voz Que nos dijo Que me dijo Algo como Bayansen No pude identificar La voz Si era de hombre O de mujer Porque era una voz Muy rara En el mismo instante Abrí los ojos Estaba despierta Y no había Y no había nadie En ahí Se lo comenté A mi marido Y me había agarrado De la pierna Terminé de bañarme Salí Él no estaba Al rato llega Y le pregunté Si él había estado Le digo ¿Vos recién venís O estabas acá? No Dice recién yo Y le conté Creo que tampoco Me creyó En ese momento Después un día Me comenta él Que estaba durmiendo La siesta Y se Estaba ya Ya se había dormido Dormitado Y que sintió Como si una mano Sintió como que Lo levantaron Con todo Así lo sentaron En la cama Y para él Era como si una mano La tuviera acá Bajo la nuca Y lo hubiera levantado De repente De la cama Así Fuertísimo Que lo sentó En la cama Y bueno No había nadie Desde ese día Obviamente Me creyó Lo que yo le había dicho Yo le dije Que en esa casa Había algo raro Mis hermanas Y mis hijas También decían Que se sentía algo Como una cosa fea En la casa Bueno Al tiempo Nosotros Construimos Nuestra propia casa Y nos cambiamos Pero No sé En esa casa Había algo raro No puedo explicar Qué Pero algo había Bueno Lo mío es lo siguiente Hace más o menos Diez meses Se suicidó un amigo Este Se arrojó De Cierta altura A la vista De todos Plena Cinco de la tarde Era Y a mí Y a mí me pasó Algo muy extraño Porque Si bien yo no soy Un tipo de De soñar mucho Es decir Rara vez Y cuando sueño Sueño Tonterías No es cierto No No hay nada Nada feo O sea Gracias a Dios Soy muy poco De soñar cosas feas Rara vez Sueño Algo así Pero No es la casualidad Que justo Esa tarde Yo me había acostado Dormir la siesta A una hora exacta Me acuerdo Porque Miré la hora Eran las cuatro de la tarde Me di vuelta Y dormí La cuestión es Que sueño Que uno De mis amigos No el que se suicidó Sino Otro amigo Se había caído Delante mío Es decir No sé Qué estaba haciendo Hay cuestiones Que se cae Cae de espalda Y se empieza A ahogar Pero de una forma Horrible Comienza Este A desesperarse Y yo Me tiro casi Sobre él Para hacer algo Para salvarlo No es cierto Para ayudarlo Porque se estaba ahogando Y cuando me acerco A él Que se yo Que se estaba ahogando Lo miro a la cara Y no era él Era otra persona Yo no lograba Notar bien Qué Quién era Ni por qué Se le Se le cambiaba El rostro Y por momentos Volví a mi amigo El del sueño Y me Este Y me decía No, no soy yo Yo estoy bien Me decía Y después Volví otra vez A cambiar su rostro Y hacía Que se ahogaba No es cierto Y así estaba Constantemente Yo no entendía Nada entre la desesperación Y además Sorprendido Por eso que pasaba La cuestión es que Me despierto Casi gritando Bueno Me quedé Así Tanto que un familiar Mío Se acercó A mi habitación Porque me escuchó Qué pasa Me dice No Le conté Bueno Tuve un sueño terrible Así nomás Viste Le conté Y a los pocos segundos De haber despertado Y que me pregunten Qué pasa Miro la hora Y eran las 5 de la tarde En punto Y a la noche Mediante las redes sociales Me entero por un amigo Que otro de mis amigos Se había suicidado Y que estuvo Leí la noticia Y que estuvo Este Varios minutos Con vida Y bueno Entre que llegó la ambulancia Lo llevaban al hospital Él murió Yendo Yendo al hospital Y a qué hora Murió a las 5 de la tarde Es decir Que para Cuando yo me desperté De ese sueño Él se estaba Muriendo Y yo se lo conté A mi vieja Que fue la que escuchó Que me desperté así Mal Y quedamos los dos ¿No es cierto? Que fue como un aviso De lo que había pasado Resulta loquísimo Aparte Era un amigo Pero no era alguien Demasiado cercano Es decir Éramos amigos Nos veíamos cada tanto Pero Ya hacía mucho tiempo Que no nos veíamos Hacía como Dos años más o menos Porque él se había mudado De donde estaba Y La verdad es que no sé Por qué Justo a mí me tocó Soñar una cosa así ¿Cómo puede ser posible? ¿No es cierto? El sueño Con Después Con lo que pasa En la realidad Después Es todo muy raro La verdad Que da para pensar A veces Que hay entre Qué conexión hay Entre El sueño Y después Lo real ¿No es cierto? Es terrible La verdad Y es que bueno Yo quería Por ahí quizá No es tan terrorífico Sino que más Que te llega a pensar ¿No es cierto? No es tan terrorífico Como otros casos Que cuentan acá Pero bueno Lo quería compartir Con los Trabajo en la sede Del Jockey Club De Córdoba y Maipú Y bueno Yo cuando entré A trabajar ahí Entré en septiembre El año pasado Me empezaron a contar Que Al ser un lugar tan viejo Está lleno de historias De gente que ha Muerto Ahí adentro Ahí mismo Por el tema De la edad Son personas muy grandes No sé qué fue Lo único que sé Es que sentí mucho miedo Bueno Era el mediodía Más o menos Yo estaba Terminando Mi turno Casi Me estaba Por poner A hacer unas cosas Administrativas De la cocina Y decidí Ir al baño Bueno Yo entro al baño Dentro del baño Tenés dos cubículos Yo me meto Al primero Y cierro La puerta Escucho Que se abre La puerta De madera Y escucho Que pasan Al baño De al lado La persona En cuestión No salía Nunca A mí me corría La hora Y yo Bueno Yo salgo Y si me ve Me ve Salgo Para lavarme Las manos Y la puerta El cubículo Al lado Estaba con la puerta Completamente abierta Con la luz Prendida Y no había nadie En ningún momento Yo sentí La puerta De madera Que se había abierto Como para Que la persona Se fuera O sea Yo en ningún momento Sentí nada Bueno Miré Y yo Bueno Qué raro Me pareció muy raro Me lavo Las manos Bueno Me voy Cuando me voy Abro la puerta De madera Cuando levanto La vista Veo una silueta De un hombre No se notaba Una persona Fresca Digamos Solamente La sombra Pero no se le veía Movimiento del pelo No se le veía Que fuera un empleado Porque hay veces Que los empleados Están por ahí El mismo Yo Yo lo miro Y era una silueta Negra Que estaba parada De frente A mí Y estaba parada No hacía nada No Nada Y yo te juro Que en ese momento Yo Pienso que somos De energía A mí Me invadió Algo muy feo Se me pusieron Los pelos de punta Piel de gallina Salí corriendo Porque sentí mucho miedo Mucho miedo Y bueno Es hasta el día de hoy Que nunca más fui a ese baño Voy a los baños Del vestuario Que están Que están En un patecito Hay más gente Porque está al lado del gimnasio No fui más a ese baño Porque me da mucho miedo Compañeros Compañeras mías En el baño de mujeres Han También tenido Como quien dice Eventos A una de las chicas Cuando fue Que tiene el pelo largo Sintió que Que le corrieron el pelo Que la quisieron agarrar De la cintura O Uno de mis compañeros Que ya no trabaja más Ahí Ha visto siluetas blancas Que caminan por el comedor La verdad Que es un lugar Bastante Tenebroso Porque es un lugar Muy viejo Muy muy viejo Está lleno de antigüedades Y Si bien es un lugar Lujoso Porque se maneja mucha plata Hay lugares Que se sienten Energías raras Sobre todo También el segundo piso O el tercer piso No recuerdo bien Que no dejan En un momento No dejaban entrar mujeres Creo que hasta el día de hoy No dejan entrar mujeres Y la verdad que Yo una vez fui al tercer piso Y no sé qué se hace de adentro A mí me dio mucha Mala vibra Así que Me fui Y bueno Nada Esta es mi Mi experiencia Para Rosario Paranormal Espero que les sirva No sé si fue algo o qué Pero yo lo vi Y me dio mucho Si escuchas ruidos En la casa de al lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Hola Héctor Te mandamos un beso Acá yo soy Mauro Y yo soy Pochi La hija de papá Esta historia Es real Hola Buenas noches Héctor Bueno Nada Decirte que Como todas las noches Espectacular el programa La verdad Una tristeza en el alma Que mañana te voy a poder escuchar No me vas a poder acompañar En estas noches Acá de vigilancia Por el Moreno Te habla Diego Que tengas un excelente Fin de semana Dios te bendiga Y nos vemos después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!